Hola, buenas noches, esto es Todo se Sabe, yo soy Milagros Leiva y bueno, se espera, está previsto, aparentemente hoy día saldría Alberto Fujimori de la clínica Centenario, hay bastante movimiento, de hecho Kenji, su hijo menor, está en la clínica, vamos a enlazarnos en cualquier momento, si es que Fujimori saliera, por supuesto, vamos a entrar de inmediato al lugar de los hechos. Lo otro es que hoy día el Fujimorismo, Fuerza Popular, ha emitido un comunicado, entre otras cosas dicen varios puntos, primero que no están de acuerdo, no estuvieron de acuerdo con la manera como se indultó a Alberto Fujimori. Segundo, que no, mejor se lo voy a leer para yo no cometer ningún error y luego no entrar en problemas de discurso, ¿no es cierto? Que saludan la libertad de Fujimori, pero que discrepan con la forma como se consiguió, o sea, ¿qué quiere decir que Keiko cree que este es un indulto político y no humanitario? Esa es la pregunta que uno tiene desde que lee este primer acuerdo. Luego dicen que ellos renuevan su compromiso de lucha contra la corrupción, que van a seguir siendo una oposición responsable, y que exhortan a los representantes de la Fuerza Popular a no ser parte del gabinete, del próximo gabinete. O sea, en cristiano ningún Fujimorista tiene permiso para formar parte del Poder Ejecutivo, ni Kenji, porque claro, las bromas aparte decían que Kenji iba a ser el Ministro de Agricultura. No lo sé. Lo otro que dicen es que a partir del día 15 de diciembre del 2017, no puedo creer que esté otra vez perdiendo la voz, sería la primera vez ya del 2018, con lo cual algo tengo que hacer con mi sistema inmunológico. El Congreso Nacional del Partido, integrado por los secretarios provinciales elegidos por las bases, aceptaron la renuncia de seis integrantes del Comité Nacional del SEM, y entre ellos, hoy día Miki Torres lo ha dicho, que Pierre Figari y Ana Herz de Vega ya no son parte del SEM, pero sí son asesores personales de Keiko, y este es un triunfo de Kenji, o digamos que Alberto Fujimori está poniendo orden en la casa. Lo que sea, pero que Figari y Herz hayan salido del SEM, es de todas maneras un triunfo de la otra facción, de los Avengers, de Thor, de Kenji y Thor. Bueno, y entonces los Avengers, ustedes saben que tienen sus enemigos, que son los villanos de los Avengers, y ahora en las filas de los Avengers han dicho más o menos quién sería qué villano del otro lado. Tenemos una pequeña lista, estamos tratando de descubrir más, pero miren, por ejemplo, Keiko sería Hela, ¿no? Ella es la hermana, la enemiga, ¿no? De Thor. Ella es la hermana y la enemiga, ¿no? O sea, ahí está. Bueno, se pasa Kenji, a ver, por favor. Además, se supone que Hela traiciona a su papá, ¿no? En los Avengers. ¿Qué les parece? No, ya, esto es demasiado, pero así estamos en... Esto es el Avenger político. Sigamos, por favor. Becerril es el mandarín. Ahí está Becerril, es considerado un villano, uno de los villanos principales. Él es el villano de Iron Man, ¿no? Si no me falla la memoria, ¿no es cierto? Este hombre es muy astuto, ¿no? Claro, ¿y quién era Iron Man en los Avengers de Kenji? ¿Recuerdan? Mi productor me lo va a hacer recordar, porque el Iron Man de Kenji... A ver, un momento. Es Bocángel. Claro, sabe, Becerril sería el enemigo declarado de Bocángel. Dicho sepaso, Bocángel acaba de salir de la clínica Centenario. Sigamos, por favor. Salaberry es cráneo rojo. Él es el enemigo número uno del Capitán América. ¿Y el Capitán América quién es en los Avengers de Kenji? Por favor. Marvin Palma, ¿no? Entonces, ahí está Cráneo rojo, que, bueno, pues, Salaberry, además, es considerado como uno de los más inteligentes en el zen, el político, en los duros, ¿no? Entonces, él, según los Avengers, él sería cráneo rojo. Esto es demasiado, señores. Estamos en el cómic político, en el Juego de Trones, en los Avengers. Sigamos, por favor. Aquí nos han pasado la lista. Chacón sería Piedra Lunar. Miren, ahí está. Además, bueno, pues, Piedra Lunar es también muy poderosa, ¿no? Cecilia Chacón está callada, ¿no? No ha dicho nada. ¿Dónde está Cecilia Chacón? No lo sabemos. Sigamos, por favor. Miki Torres sería Loki. Es el otro enemigo de Thor, ¿no? Miki Torres hoy día ha salido a hablar. Vamos a seguir descubriendo, porque estamos averiguando, ¿no? En los Avengers, ¿quién es quién? Hasta ahora eso es todo, amigos, como diría el Pato Lucas, ¿no? Disculpenme, pero esto es demasiado. Así que vamos a ver que Kenji, Thor, Fujimori, está en la clínica. Ahora, ¿quién sería Alberto Fujimori? Por favor, los conocedores de cómics y de superhéroes. De repente me pueden ilustrar. Odín. Odín. Ah, claro, porque Odín fue el papá de Thor y de, ¿cómo se llama? Keiko, de Lucky. Ah, o sea, Odín sería. Ahí está Galarreta. Este es el último que nos están pasando la voz. Galarreta sería Venom. Pero él no tiene enemigo, ¿no? Bueno, es que Spider-Man es el enemigo de Venom, me están diciendo. Claro, Spider-Man era el enemigo. ¿Y quién es Spider-Man en los Avengers de Kenji? No hay, ¿no? Creo que no hay, no, Spider-Man no está considerado. Bueno, así estamos. No se preocupen que luego les voy a poner otra vez a los Avengers y a los villanos. Y al final esto es un pan con mango. Pero lo cierto es que, de acuerdo a este nuevo escenario, Keiko dice, no me parece que hayan indultado hacia mi padre. Kenji, no sé si te voy a suspender. Y ahora, ¿quién está en la clínica con Alberto? Kenji. Esas son, acuérdense de la línea de tiempo de Kenji. Kenji aparece, ¿recuerdan? En su, en este video de Disolver, Disolver, ¿se acuerdan? Copio mucho al padre. Aparece sobre los caballos, en las huaringas, ¿no? Y dice, mi papá me enseñó a hacer esto. Aparece remojándose en las huaringas, a menos seis grados, me parece, con los chamanes. Bueno, Kenji está siguiendo toda la estrategia. ¿Quién es el asesor de Kenji? No solo es Coco Morelli, ni tampoco el exacto Ledo. Es Alberto Fujimori. Por favor. Además, él ha dicho que él debe ser el asesor. Alfonso Grados es el ministro de Trabajo. Y bueno, ¿los ministros qué serán en esta Liga de los Superhéroes? Porque, claro, esto es una... Yo le tengo que dar la bienvenida y se lo tengo que preguntar de frente, porque ahorita está viniendo a mí una imagen. Usted también, imagino, ministro Grados habrá visto muchos cómics y muchas peleas de superhéroes. Pero, primero, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a todos, se sabe. Buenas noches, milagros. Aquí estamos escuchando con mucho agrado y esta especie, como tú dices, de cómics y política mezclados. Sí, pues es que Kenji los ha puesto a los abellos. Y con la novedad o noticia que escuchaba viniendo hacia aquí, hacia RPP, de la posibilidad de que hoy día salga el expresidente Fujimori, que es algo que no se esperaba en este momento. Particularmente yo no lo esperaba. Digamos, nos tiene que quedar claro a todos los peruanos que usted sí ha estado de acuerdo con el indulto humanitario que ha dado el presidente. Yo le he dado mi opinión personal al presidente sobre el indulto. Me reservo esa opinión porque se le ha dado en privado. Pero sí reconozco el derecho del presidente de dar el indulto. El indulto humanitario es una facultad del presidente. Creo que las circunstancias en las que fue otorgado genera una serie de polémicas, que son las que luego han tenido una serie de repercusiones políticas y de reacción social en el país. Pero respeto la decisión del presidente porque es una atribución que él tiene. Mi opinión se le ha dado a él personalmente, por la confianza que tengo con el presidente. Pero el hecho de que yo continúe en el gabinete en esta etapa en donde estamos todos a la expectativa de un recambio, digamos, de algunas piezas ministeriales, implica de que seguimos trabajando por el país y que considero que el presidente cuando nos ha explicado en el momento que ocurrió sus razones, las hemos respetado y estamos aquí apoyándolo en un momento políticamente complicado y como todos los ministros, con nuestro cargo a disposición para lo que determina el presidente y la primera ministra. Ministro Grados, cuando las voces contrarias al Ejecutivo dicen incluso mire el comunicado de Fuerza Popular, cuando aseguran abiertamente de que este habría sido un indulto político negociado debajo de la mesa con Kenji Fujimori y que no sería un indulto humanitario. ¿Qué piensa usted? Tal como se dio la dinámica en el Congreso, en donde voceros del más alto nivel del partido y del Ejecutivo aseveraron una y otra vez de que no se estaba negociando un indulto, creo que lo estaban haciendo con conocimiento de una información que seguramente habían compartido entre ellos, ¿correcto? Porque hubo una precisión muy clara en torno a ello. Inclusive la primera ministra salió a aclarar ese tema, algunos ministros salieron a aclarar ese tema y así se dio esa circunstancia política en el Congreso. Una circunstancia muy complicada y que termina con lo que creemos ha sido un respaldo a una gobernabilidad en el país y a un proceso que se tenía que cumplir adecuadamente y el presidente no fue vacado, felizmente. La decisión presidencial que se toma pocos días después trae a colación ya una preocupación si es que hubo alguna negoción política. El presidente convocó el 24 de diciembre a las 5 de la tarde al Consejo de Ministros y a la bancada parlamentaria del partido PPK ¿Para informarles? Para comentarnos que él había tomado la determinación de dar el indulto, cosa que ocurrió pocas horas después, en la noche de ese 24, y que no había sido parte de una negociación política. O sea, ¿fue el mismo 24 el momento en el que usted se entera? De todas maneras, yo de todas maneras, en ese momento, entiendo que la primera ministra se había enterado algunas horas antes, pero el gabinete y la bancada nos sentábamos enterando todos a la vez el día 24 ante la convocatoria del presidente que nos explicaba las razones humanitarias que habían llevado a que él tome esta determinación y reiteraba ante nosotros de que no había habido una negociación política al respecto. Claro, imagino que después de esa revelación fue que usted le dio su punto de vista. Sí, yo no, posterior a eso he tenido ocasión de conversar en más de una ocasión en forma privada y cercana con el presidente y le di mi opinión. ¿Cómo cree usted, ministro Grados, que el presidente Kuczynski va a poder salir de todo esto? Es hoy un gobernante debilitado, de hecho es un gobernante silente, no habla, van dos semanas y no tenemos gabinete, o aparentemente no sé si habrán los cambios que se han prometido, se habla de un gabinete de la reconciliación, hay quienes dicen cómo se va a poder reconciliar después de haber mentido, en fin, usted sabe todo lo que está circulando. Hay muchas tendencias y versiones, claramente el presidente Kuczynski tiene la expectativa, por lo que ha mencionado al país en los mensajes que ha dado y también a través de la primera ministra que es la vocera del gobierno en este momento, tiene la expectativa de que podamos estar ante una nueva etapa de lo que él ha denominado la reconciliación nacional. Esta reconciliación es una reconciliación política, claramente, pero también social. Yo lo entiendo también como un acercamiento a la población para encontrar un entorno político que permita una mejor acción del poder ejecutivo en conjunto con otros poderes del Estado, principalmente legislativo, para poder acercarnos más a la población y resolverle mejor sus problemas. O sea, en cristiano, lo que usted nos está diciendo, ministro Graus, es que para que el presidente Kuczynski sobreviva, resista y llegue a cumplir su mandato, tiene que recuperar al pueblo. A ver, yo no estoy cuestionando que él pueda, que él va a estar en riesgo de no concluir su mandato, yo estoy seguro que va a concluir su mandato, porque el presidente Kuczynski fue elegido democráticamente y más allá de vaivenes políticos, estamos convencidos de que tiene la capacidad, el liderazgo y la visión para poder concluir su mandato sin un tropiezo significativo. Pero claramente hay que acercarnos más a la población y ese mensaje lo tenemos claro del presidente y de la primera ministra. Recordemos que cuando Mercedes Arauz asume el liderazgo del Consejo de Ministros, ella plantea un esquema de acercamiento que lo dijo como ministros a la cancha, más cercanos a la población. Y los ministros venimos desplegando nuestras acciones a lo largo y ancho del país. Claramente el último periodo ha generado una zozobra política que también evidentemente ha obligado a que los ministros tengamos acciones en conjunto que si bien no hemos dejado en ningún momento de tener la responsabilidad de la cartera, hay incertidumbre en torno al momento político que esperemos se supere pronto. Confiemos que en los próximos días el presidente y la primera ministra tomen las determinaciones que corresponden para bien del país y las acataremos las que sean. Y confiemos que ahí se encuentre este equilibrio mejor estructurado del poder ejecutivo, acercamiento y apertura a otras fuerzas políticas y sobre todo que eso permita encontrar una viabilidad para llegar mejor a la población. Pongo un solo ejemplo vinculado a mi sector, porque no quisiera hablar de otros sectores. A mí me gustaría muchísimo que en esta nueva etapa se pudiera establecer en conjunto poder ejecutivo y Congreso de la República en los temas laborales del país una mayor visión compartida. Porque de esa manera podríamos tener una posibilidad más expeditiva de poder sacar legislación que requiere el país en el tema laboral. Podríamos buscar puntos de consenso a favor de los trabajadores, pero también sobre todo de la generación de empleo y lo que más me preocupa de la formalización del empleo en el país. Porque seguimos muy amarrados a ese 30% de peruanos trabajadores que gozan de sus derechos laborales, que acceden a la seguridad social y que tenemos que proteger sin ninguna duda, pero necesitamos legislar para que ese 70% que no accede a esas características de trabajo digno puedan hacerlo. Entonces, ¿cómo ha funcionado el Congreso en torno a temas laborales en este año y medio? Pues muy tímidamente. No hemos podido sacar milagros todavía la ley a favor del empleo juvenil que venimos planteando hace casi ya un año. La presentamos al Congreso en marzo del año pasado. Una legislación que permitiría generar 50.000 puestos de trabajo formales para jóvenes que ingresan al mercado laboral. No la podemos sacar todavía de la Comisión de Trabajo. ¿Por qué? Está ahí atracada. Porque no entra en agenda, porque no se logra el consenso, porque algunos congresistas seguramente con buena intención quieren agregarle otros elementos a la legislación que hemos planteado como ejecutivo, que es muy directa, que es muy concreta. O porque están demasiado distraídos de repente con esta confrontación y con este ruido. Podría ser. Yo hablo permanentemente con los congresistas y logramos entendimientos individuales de pequeños grupos, pero luego es muy difícil sacar adelante la legislación. Ojalá que esta nueva etapa nos permita fluidez en ello a favor de la población peruana. Claro, ministro Grados, pero entiendo que usted es optimista y evidentemente tiene que serlo porque es parte del gabinete, pero lo que dicen algunos analistas y algunos miembros de las voces de oposición es lo siguiente, que si Lavallato complica aún más a Kuczynski, de hecho hoy sabemos que Marcelo Odebrecht ha dicho que incluso él participó de una conferencia en la que el presidente actual exponía y que él presuponía que era parte de las asesorías económicas que había dado, lo que dicen, ok, si todo esto se complica más, ya no solo se va a volver a pedir la vacancia, los del Frente Amplio, los de Nuevo Perú, tienen además esta sensación de haber sido traicionados por el presidente al haber indultado a Fujimori, sino que con un Fujimorismo aparentemente fraccionado, el presidente no tiene las cosas seguras. Yo entiendo que usted y los peruanos demócratas lo único que esperamos es que un gobernante elegido termine su mandato, pero si las cosas se le complican, Kuczynski no tiene demasiado apoyo y más bien está débil en su relación con el Parlamento. Hay otros que dicen que hoy es un gobernante Fuji dependiente, por eso me atrevo a seguir incidiendo en esta pregunta, o sea, ¿realmente cree usted que tiene el camino fácil? No, el camino fácil no lo tiene, porque no es fácil ser gobernante en nuestro país con un Congreso en donde el partido de gobierno tiene una minoría relativamente pequeña y claramente lo que ha ocurrido a raíz del indulto al expresidente Fujimori es que ha polarizado un poco más a las fuerzas. Bueno, de hecho se han ido tres ministros y tres congresistas. Efectivamente, y eso es uno de los temas que es una consecuencia no esperada, una consecuencia lamentable de todo lo que ha ocurrido, porque estamos hablando de ministros valiosos y estamos hablando de congresistas valiosos que han demostrado en el campo, en el momento del debate y en la acción ministerial su calidad como representantes del gobierno. Pero muy bien, hay que también mirar para adelante. Se abre una nueva posibilidad política en el país. Se tienen que reacomodar determinados escenarios y actores. Eso es a lo que está apuntando el presidente Kuczynski, entiendo, cuando él habla de una etapa de reconciliación. Una etapa de reconciliación que permita encontrar puntos en común a favor de la población del país. Creo que aquí, en este ruido político de las últimas semanas, inclusive un par de meses, se ha perdido de vista el objetivo central de cualquier político, sea un ministro, sea un parlamentario, que es la población. Tenemos que, ¿en dónde se está discutiendo cómo fortalecer la llegada a la población? ¿Cómo hacer más efectivo la gestión pública? ¿Cómo hacer más expeditivo la eficacia con la cual ejecutamos los planes de programas de gobierno y de presupuestos gubernamentales? ¿Cómo se hace más eficiente la gestión en el Parlamento para acelerar legislación que puede inmediatamente comenzar a generar un espacio de mejoría en la calidad de vida de la población? Para eso hay que encontrar espacios políticos, claramente. Y creo que ese esfuerzo lo está haciendo el presidente Kuczynski. Confiemos que tenga éxito. Cuente con uno o con otro en el gabinete. Creo que finalmente las personas no somos lo importante. Lo importante son los escenarios políticos y los liderazgos políticos que permiten marcar, milagros, una agenda común, que es lo que no hemos tenido. Nos ha faltado una agenda común. Porque podemos tener los mismos objetivos, pero luego tenemos que implementarlos. Y ahí está la problemática, la implementación. Entonces, efectivamente, el país ha tenido mucho ruido. El fenómeno del Niño Costero, todo el proceso de Lava Jato, el ruido político con ministros que son cuestionados, el presidente que llega a tener una cercanía con una vacancia de manera abrupta en poquísimos días. Se desencadena una circunstancia límite, no respetando a mi criterio, y yo lo manifesté en su momento, los debidos procesos, ¿correcto? Felizmente ese tema ya se superó. Estamos en otro momento. El indulto genera un nuevo momento. Yo no puedo predecir lo que va a ocurrir en el ajedrez político, pero sí creo que las intenciones del presidente de la República y que también la primera ministra las ha manifestado con mayor frecuencia en los últimos días, están en esa línea. Encontrar espacios políticos que nos permitan ser más eficientes en agendas comunes para beneficiar al ciudadano peruano, sobre todo los más vulnerables. Que a veces no los tenemos, por lo menos en nuestro discurso, tan a flor de piel y que creo que deberíamos tenerlo. Bueno, muy bien. En breves minutos voy a entrevistar al congresista Juan Chaput, que es de la banca PP Causa, y que también tiene un discurso parecido, porque se tiene que pensar bien qué es lo que queremos como país. Ojalá y los de la oposición también. Juan Chaput es un gran amigo mío. Yo lo respeto mucho. He sido ministro de Trabajo también. Me ha enseñado mucho para la cartera. Tenemos muy buena amistad. Y Juan piensa en esta misma línea, en encontrar los escenarios políticos que hay que construirlos. No van a aparecer por obra y arte de magia. Aquí hay que trabajar una estrategia de concertación política. Pero muñecas no la tuvieron, pues, ministro. Bueno, errores se han cometido en todos los lugares, milagros. Sí, en el Parlamento, en el Ejecutivo. Así es, efectivamente. Errores podríamos comentar varios. Y también aciertos. No todo ha sido malo. Y ahora creo que se abre una nueva etapa en donde tenemos que deponer de repente algunas actitudes políticas que tienen que ver más con temas más puntuales y partidarios y de algunas circunstancias particulares que nos están afectando para abrir la baraja para bien del país, que creo que es lo que todos necesitamos. Sí, llevamos mucho tiempo con esta confrontación que al final paraliza y lleva la incertidumbre a todos. Tengo que terminar la entrevista, pero por favor tengo que preguntarle por el Papa. Bueno. Porque además usted es el hombre encargado de la visita en los próximos días. De hecho, vamos a... Usted lo invito públicamente para que también pueda regresar y contarnos mucho más, pero sé que hoy o mañana se va usted a Trujillo, ¿no? Estoy viajando a Trujillo mañana, a Puerto Maldonado, el día sábado. Ayer hicimos una visita muy intensa de inspección de todos los avances en la base aérea de Las Palmas para la misa papal, que es el acto pastoral final del viaje papal el domingo 21 de enero y va a congreer más de un millón doscientas mil personas. Mañana estamos en Trujillo haciendo todo un recorrido, sesiones de trabajo con las autoridades y con la iglesia de Trujillo, el día sábado en Puerto Maldonado y el domingo es un día muy importante porque viene una delegación de avanzada del Vaticano con más de 20 representantes, efectivamente, de las áreas de comunicaciones, de seguridad, de protocolo, de liturgia para ver cómo están avanzando todos los preparativos y ver si hay que hacer algunos ajustes o algunas prioridades que ellos quieran tocar. ¿Y en líneas generales todo está viento en popa? En líneas generales estamos avanzando bien, evidentemente, una actividad tan compleja como es movilizar a millones de peruanos en torno a un personaje tan importante, tan rico, que trae tanto mensaje popular, espiritual a nuestro país y que se acerca tanto a la población, el emprendimiento de la iglesia, de los gobiernos locales y regionales y de 14 ministerios que estamos directamente involucrados es enorme. Entonces, no es factible pensar que todo va a estar listo una semana antes y vamos a estar todos tranquilitos esperando a que llegue el Santo Padre. Vamos a tener que trabajar hasta el último segundo y mientras está el Papa con nosotros. Pero estoy seguro que esto va a ser una gran acogida del pueblo peruano a un líder mundial que particularmente para nuestro país es muy querido, es un Papa latinoamericano, conoce muy bien la realidad de Perú, nos trasladó periódicamente mensajes de aliento en momentos difíciles para el país con el fenómeno del niño costero y ahora último con Pasamayo. Con Pasamayo ha llegado una linda carta de condolencias del Santo Padre que ayer el nuncio apostólico la hizo pública. Entonces, creo que se van a dar las condiciones para que tengamos con gran esfuerzo y con mucho trabajo una súper recepción cálida, espiritual, social al Papa Francisco. Y él, con su bonomía, con su acercamiento a la población la va a ser súper especial también. Bueno, y además creo que es uno de los pocos eventos en el mundo que congrega tanta gente. Yo creo que no hay ningún otro. Sí, no, de acuerdo. Si quisiéramos encontrar algún personaje en el mundo que mueve, no existe. Sí, claro. Ni la clasificación al mundial, ni un concierto del artista más espectacular del mundo, ni ningún otro líder global continental. Aquí el Papa Francisco y los papas anteriores, Juan Pablo II, sobre todo, mueven multitudes. ¿Cuánta gente está trabajando como voluntarios en todo esto de la visita? Aquí en Lima tenemos una guardia papal de más de 25 mil jóvenes organizadas de manera excelente por la iglesia, por la Conferencia Episcopal y por el Rezobispado de Lima que van a ser los grandes anfitriones del Papa y apoyo a la población que nos va a acompañar en las rutas, en las actividades y sobre todo en la misa papal del 21 de enero. Este encargo que yo con mucho honor recibí del presidente Kuczynski de verdad ha sido estimulante. Muchísimo trabajo, Milagros. No te imaginas. No, no. Yo sé. Tenemos centenares de personas, por no decir miles de personas, trabajando activamente y vamos a seguir así. Cada vez con mayor intensidad los días van a tener 24 horas de trabajo hasta que el Papa suba al avión el día que nos deje y la población peruana se quede reconfortada por haber gozado de casi cuatro días de una presencia tan importante para todos nosotros. Bueno, muy bien. Ojalá y todo salga bien. Y nos veremos en Trujillo. Yo voy a estar en Trujillo en las actividades de Trujillo. La misa que va a ser en Huanchaco muy especial porque además va a consagrar a tantas imágenes. Sí, por supuesto. Es algo que es muy simbólico del norte del país y que va a ser algo muy especial. Además va a consagrar a la Virgen de la Puerta. A la Virgen de la Puerta principalmente. Que está milagrosa. Sí, claro. Yo soy devota también de la Virgen de la Puerta. Su galleta. Muchas gracias. Bueno, lo que me he quedado pensando es de quién va a ser un millón de hostias. Se lo juro me he quedado pensando porque en la misa... Esa tarea la está desarrollando muy bien la Iglesia Católica. A ellos van a... Sí, ellos son los que tienen el encargo. Las monjitas de clausura van a hornear las... Bueno, me imagino que ellas y muchos otros porque va a ser una cantidad... Porque ellos son un millón de hostias. Es una barbaridad. Vamos a tener más de un millón doscientas mil personas en la misa papal y que... Todos van a querer comulgar. Yo diría que sesenta por ciento tenemos ahí setecientas mil personas. Por supuesto. Es impresionante. Pero por favor que se confiesen, ¿no? Porque hay gente que comulga sin confesarte. Hay que confesarnos antes de comulgar. De hecho. ¿Usted hace cuánto que no se confiesa? Yo me confieso con mucha frecuencia. Milagro. Yo soy una persona muy creyente. Practicante. Practicante. Y además, te lo digo aquí públicamente, la confesión para mí es de verdad sentir una gracia que me llena y que me permite seguir avanzando. Puedo cometer errores, pero sé que tengo el perdón por delante. El perdón de Dios. Ahora también viene Juan Chaput que se va a confesar en este sillón. Bueno, está muy bien. ¿Qué dice su tarjeta? Conquista tus temores o ellos te conquistarán a ti. Yo no dejo que mis temores me conquisten. Más bien, mis temores me dan fuerza para seguir adelante y superarlos. ¿Pero a qué le teme más en la vida? Yo le temo mucho en la vida que le pase algo a mi familia. Soy una persona que tiene una familia maravillosa que es lo más importante que yo tengo y quiero que se preserve en salud con valores y con espíritu. Muy bien, ministro. Mucha suerte en todo. Vamos a ir conversando con usted. Le agradezco su presencia. Entonces, me voy a la pausa y regreso con un congresista que en verdad, bueno, yo le tengo que agradecer su tolerancia con los periodistas y nunca se calla porque cuando las papas queman, yo siempre lo voy a decir, los silencios son estridentes y Juan Cheput no se ha callado y creo que no se va a callar en lo que resta de este gobierno. Así que después de la pausa regresamos con él con lo que piensa de su bancada. Han ocurrido cambios en la bancada de Peruanos por el cambio hoy día y por supuesto también las fisuras, los Avengers versus los villanos, todo, todo con Juan Cheput. Ya regresamos. Muy bien, Juan Cheput, congresista de Peruanos por el cambio ya está aquí en el programa, le vamos a dar la bienvenida y hay mucha tela por cortar, mucha tela política por cortar con el señor miembro de la bancada oficialista. ¿Cómo está congresista Cheput? Bienvenido. Claro, ¿cómo está? Feliz año primero. Feliz año también. Este año va a ser muy complicado para ustedes. Simpático, creo yo. ¿No lo ve complicado? La complicación es parte del ejercicio de la política, si no creo yo que sería muy aburrida y más que complicación es desafiante desde el punto de vista que el gobierno tiene muchas cosas que cumplir, hay muchas expectativas de la opinión pública, yo creo que el año empieza con muy buen pie con este tema del Papa, en el cual tú vas a tener una actividad protagónica en Trujillo. Perdóname, perdóname, está saliendo Alberto Fujimori, ahí lo vemos, discúlpeme, lo vamos a analizar también con usted. Estas son imágenes en vivo, Alberto Fujimori sale en silla de ruedas, el gobernante que estuvo preso 12 años en prisión, sale en este momento de la clínica Centenario, como ustedes lo ven, Julio Cisneros está en el lugar, vamos ahí, vamos enlazándonos con nuestro compañero, mucha gente en las afueras de la clínica Centenario, adelante Julio. Gracias Milagro, buenas noches, precisos instantes en que el expresidente Alberto Fujimori procede a abandonar las instalaciones de la clínica Centenario en Pueblo Libre, donde permaneció desde el último 23 de septiembre debido a complicaciones en su estado de salud. Alberto Fujimori en estos momentos salió por la puerta principal del nosoconio en silla de ruedas y en estos momentos levanta la mano saludando a los simpatizantes que se han congregado en este centro de salud. Estamos en una transmisión para la multiplataforma de RPP Noticias, nueve de la noche con 37 minutos fueron los precisos instantes en que Alberto Fujimori salió por la puerta principal de la clínica Centenario en silla de ruedas, se paró y saludó a los simpatizantes congregados en inmediaciones de este centro de salud en Pueblo Libre acompañado por su hijo Kenji Fujimori fue una salida en primer momento de Alberto Fujimori en silla de ruedas se dirigió hacia la zona de salida de vehículos se paró de la silla de ruedas y saludó a los simpatizantes congregados acá en inmediaciones de la clínica Centenario en Pueblo Libre Alberto Fujimori acompañado con su hijo el congresista Kenji Fujimori y ya Alberto Fujimori y su hijo se encuentran dentro de una camioneta Lunas Polarizadas para el traslado del exmandatario hacia algún destino de nuestra ciudad capital Alberto Fujimori ha permanecido 13 días internados en la clínica Centenario de Pueblo Libre fue internado en este lugar el último 23 de diciembre a raíz de complicaciones en su estado de salud se habló incluso de que se le podría dar de alta la noche del 31 de diciembre pero eso no se produjo debido a problemas estomacales que conllevaron una evaluación del exmandatario en la unidad de cuidados intermedios ubicada en el cuarto piso de la clínica Centenario su médico de cabecera Alejandro Guinag indicó que se presentó luego una ligera mejoría pero que debía mantener reposo y estar en constante observación en la clínica Centenario de Pueblo Libre donde ha permanecido 13 días consecutivos y esta noche Alberto Fujimori deja este centro de salud para ser conducido en un vehículo en una camioneta de una polaridad junto con su hijo Kenji hacia algún destino de nuestra ciudad capital se intensifican las medidas de seguridad la policía nacional ha desplegado un fuerte cordón policial se ha restringido el tránsito acá en la avenida Paseo de los Andes por donde se encuentra la clínica Centenario los vehículos han sido detenidos por la policía y en estos momentos sale en primer término un vehículo donde se encuentra personal de seguridad del estado que va a tener a su cargo el resguardo de Alberto Fujimori recordemos que luego de otorgarle el indulto humanitario y derecho de gracia Alberto Fujimori recobra sus derechos entre ellos el de contar con resguardo policial en su condición de exmandatario entre otros beneficios este vehículo donde está el personal de seguridad del estado procede a retirarse lentamente en medio del cordón policial que se ha condicionado en este lugar y atrás de esta unidad se encuentra otra camioneta color negro luna polarizada donde está Alberto Fujimori vuelve a arsar la mano saludando a las cámaras a los fotógrafos y el vehículo donde está Alberto Fujimori expresidente de la república y su hijo el congresista Kenji Fujimori se retira en estos momentos de las instalaciones de la clínica centenario en Pueblo Libre donde permaneció 13 días cerramos bueno bueno lo que acabamos de ver es uno de los capítulos no diría finales de la historia de este gobernante que un 5 de abril de 1992 dio un golpe de estado al cerrar al disolver el congreso luego todos sabemos la historia que tuvo con su asesor Montesinos que hoy sigue purgando prisión Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel y el último 24 de diciembre el presidente Kuczynski elegido por voto democrático constitucional lo indultó apeló a la figura del indulto humanitario y hoy vemos a Alberto Fujimori saliendo en libertad con rumbo desconocido lo que tengo entendido es que se va a no sé a dónde pero me dijeron que en rumba hacia la Molina por supuesto un equipo de RPP va a seguir su recorrido lo que sí hemos visto por supuesto es que Fujimori no ha declarado a la prensa el último la última declaración que hemos escuchado de este hombre que fue condenado como autor mediato de los delitos de Barrios Altos y La Cantuta del secuestro del periodista Gustavo Corritti de Samuel Dyer ha sido básicamente un pedido de perdón por sus excesos ¿no es cierto? por sus errores por haberle fallado él dice por haber defraudado en la foto política de este momento quien está a su costado es su hijo menor Kenji Fujimori no están sus demás hijos no está Keiko no está Sashi no está Hiro está el último de sus hijos que hoy es congresista y que en todo momento dijo que su único objetivo político bueno no sé si el último pero sí el principal era ver en libertad a su padre y hoy camina junto a él varios seguidores de Fujimori han estado hoy no sólo en las inmediaciones de la de la clínica centenario sino también han estado en la puerta de la casa de Kuchinsky con carteles alusivos diciéndole que él es un presidente noble porque ha liberado pues a al gobernante que estuvo largos años buscando además la reelección ahí está bueno estas son imágenes de hace minutos por favor si me pueden cerrar les pido el enlace porque estoy muchas gracias vamos a conocer de inmediato la primera reflexión política además del congresista Juan Cheput Juan Cheput de repente lo pueden poner a la mitad de la pantalla ha sido un hombre que siempre luchó por la recuperación también de la democracia recuerdo mucho sus opiniones después de lo que ocurrió cuando Fujimori se fue a Brunei Cheput luego fue integrante del gobierno de Alejandro Toledo y claro casi 17 años después hay no quiero conocer su primera impresión yo no voy a miembro del foro democrático con Alberto Borea sí claro usted ha sido miembro fue un hombre que luchó por la recuperación de la democracia quiero conocer sus primeras impresiones al ver estas imágenes históricas no puedo negar que tengo sentimientos encontrados por un lado creo yo que el señor Alberto Fujimori le hizo mucho daño al país en los años 90 y por otro lado comprendo la actitud del presidente de concederle un indulto humanitario sobre la base de informes médicos ahora este es un evento político indiscutiblemente y me doy cuenta que Keiko Fujimori no sabe digerir sus problemas políticos pues lo lógico hubiera sido que acompañe a Kenji en la salida de su padre que Keiko no esté en esta foto y debería estar si es que ella considerara que eso está por encima de cualquier tipo de desavenencia entre los hermanos primero es lo filial el padre y desde ese punto de vista lo correcto hubiera sido que esté al lado pero lo convierte en evento político con su ausencia bueno y hoy día congresista Chepuda hay un comunicado de la fuerza popular donde entre otras cosas saludan la libertad de Alberto Fujimori y ponen un pero pero no están de acuerdo con el modo en que se dio así es lo cual demuestra que para ellos ha sido una derrota política esta situación o sea ese pero tiene tanto peso semántico ¿no? que demuestra de que en ellos siguen con el eterno problema de no poder digerir sus errores o sus problemas políticos y si Keiko Fujimori hubiera querido tener una actitud distinta ante la opinión pública pues estaría ahí y lo lógico hubiera sido que diga bueno primero que nada está mi papá estoy acá al lado de él en un momento que es de alegría para toda la familia como es su salida pero no no está y Keiko y en este caso la persona que se adueña de la imagen de la salida es indiscutiblemente Kenji Fujimori bueno aparentemente él ha sido se habla pues de una negociación usted de hecho no es indiferente a estos últimos comentarios se habla de una negociación debajo de la mesa de hecho Jorge Nieto uno de los ministros más políticos y uno de los más lúcidos de este gabinete ha renunciado básicamente por este indulto y hoy también uno de los peros más grandes señor Cheput es la no consideración a las víctimas nunca se conversó con las víctimas de Barros Altos y La Cantuta no solo el presidente Kuczynski no los mencionó también hizo lo mismo Fujimori a la hora de dar su video nunca ni siquiera no hay ningún atisbo de referencia a ellos ese tema es tan grande que no se puede ningunear ni subestimar así es el tema del diálogo con las víctimas ante un hecho consumado como la salida de Alberto Fujimori a través del indulto es un tema que no puede evadir ni Alberto Fujimori ni el gobierno obviamente el presidente de la república fue un error de Kuczynski no mencionar a las víctimas más que no mencionar creo que fue un error del gobierno porque ahí está metido el ministro de justicia y lo recalco el tema de haber conversado con las víctimas y evitar que estas se enteren a través de los medios de comunicación como bien señala Caretas esto era algo que yo reclamaba hace un año en el sentido de que no puede haber un indulto si es que no se conversa previamente con las víctimas no para pedirles perdón o permiso pues es una prerrogativa presidencial sino para tenerlos informados del por qué se va a seguir con ese paso que es el indulto porque el respeto al dolor también es una suerte de reparación claro y yo creo que no es cierto es una consideración hay gente cuyos familiares fueron mutiladas calcinadas secuestradas por el gobierno del señor que hoy vemos saliendo en libertad ahora tenemos un hecho consumado que es el del indulto ese hecho consumado puede recibir críticas denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una situación de conflictividad con fuerzas políticas y obviamente conflictividad también social con quien no se sienta de acuerdo entonces ante este hecho consumado hay que actuar y sobre la base de qué se tiene que actuar para lograr la gobernabilidad del diálogo con las víctimas de entender que esto genera una especie de transición que no ha habido en el Perú yo creo que el gran error del Perú de nuestro país es que se haya creído que lo de Valentín Paniagua fue la transición democrática y eso es falso lo del propio el propio presidente Valentín Paniagua decía que su gobierno era de transferencia democrática no una transición en la cual se conversa se pide perdón se llama a las víctimas pero no ha existido esa transición nunca ha habido una transición en el Perú entonces si realmente porque no ha habido iniciativa política de nadie entonces el presidente de la república cuando habla hoy de reconciliación creo que se tiene que entender eso como uno de los pilares de un ejercicio mayor que es el de la transición democrática que no ha habido en el Perú o sea usted cree que hay tiempo congresista Cheput para rectificar por eso usted señalaba las palabras hechos consumados esto es un hecho consumado y no podemos dar marcha atrás no yo lo sé más que rectificar pero no digo rectificar por ejemplo el hecho de no haber hablado con las víctimas por supuesto yo creo que no es tarde si lamentablemente se omitió pero no es tarde empezar ese proceso y se tiene que saber también que depende mucho en este futuro cercano que se llegue la gubernaría a partir de la propia escritura de Alberto Fujimori si Alberto Fujimori que empezó su vida pública enfermándose y engañando la opinión pública con el tema del bacalao cree que puede volver a engañar a la opinión pública con otra enfermedad pues se equivoca de plano porque va a haber una observancia total respecto a su comportamiento él no es crucillad que se va a comprar a Asia o sea mañana no puede salir bailando el chino chino ni el chino chino ni hacer política ni cosa por el estilo pues él ha salido por una situación terminal entonces hay mucho de responsabilidad en su propia actitud pues lo peor que le puede pasar al país lo peor y eso lo subrayo es que el señor aparezca pues en un estado rebosante de salud súbita ¿no? entonces eso que significaría que todas aquellas personas que de buena voluntad han aceptado este hecho consumado pues se den cuenta que se ha burlado entonces este no es un asunto que terminó con la salida del señor de la clínica sino que empieza y acá tiene mucho que ver la actitud del propio señor Fujimori para que de esa manera se entienda un adecuado ejercicio de transición democrática hacia una gran unidad nacional ¿qué va a pasar congresista Cheput con el análisis la audiencia que usted sabe se va a realizar en la corte interamericana de derechos humanos el 2 de febrero sí claro y con esta presunción de un lado opositor por supuesto al indulto que dice que esto va a ser reversible que esto no puede darse y que además el estado peruano tiene que allanarse y pronostican una declaración de ilegalidad porque no se cumplió el debido proceso bueno yo no me anticipo el resultado pero sí soy consciente que el Perú es suscriptor de tratados internacionales que tenemos que respetar y desde ese punto de vista la misma constitución peruana señala nuestro pleno respeto a todos los convenios y tratados que el Perú ha ejercido o sea a la corte interamericana de derechos humanos hay que mirarla con respeto y lo que ella diga indiscutiblemente es vinculante porque no solamente tiene un efecto legal sino que si no cumplimos también tiene un efecto económico agencias como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional condicionan muchos de sus préstamos a nuestra adecuación y cumplimiento de los tratados internacionales no es cuestión de que no cumplo sino que fácil sería no me gusta en cualquier lugar del mundo y no cumplo entonces para qué suscribo tratados entonces la ministra primera ministra Mercedes Arauz ha estado desinformada creo que ha estado desinformada o mal aconsejada por alguien yo en ese sentido creo que hay que ver las cosas en el contexto estaba sometida mucha presión y creo yo que una vez que ya ha podido conversar con su asesor jurídico que en este caso es el ministro de justicia o el propio canciller le tiene que haber hecho ver esta situación y lo comprendo porque las declaraciones que ella ha dado las ha emitido en un contexto de mucha tensión por lo tanto es factible que pueda haber tenido algún tipo de desinformación en las últimas horas he estado leyendo con mucha atención las columnas de opinión de todos los lados de todas las ideologías bueno estas son imágenes de Kenji Fujimori tomándose selfies con su padre y Alberto Fujimori hablando por teléfono con alguien evidentemente no sabemos con quién estas son imágenes que nos devuelve el equipo que está cubriendo esta noticia de RPP ahí está Kenji bastante bueno Kenji es el bastante alegre lo ha dicho todo el tiempo ha cumplido con su promesa él dijo que no iba a parar hasta el ganador de todo esto es Kenji es que yo creo que Kenji también tiene que hacer de esto un ejercicio de madurez él tiene que entender que la euforia de él es la tristeza de otros que son los problemas que existen y por eso yo lamento mucho que en lugar de discutir de la manera como estamos conversando este tema en twitter todos insultos de un lado y otro entonces yo creo que nos llevaríamos mejor si por ejemplo entendemos que esta alegría que como buen hijo como persona que ama a su padre puede tener Kenji significa en esos momentos la indignación de otras personas por lo tanto uno no puede estar con los aviars y poniéndose selfies tiene que tener una actitud más sobria más discreta pues en este mismo instante hay personas que tienen pues un un problema de indignación que también es absolutamente comprensible no por gusto se está marchando y por lo tanto este tipo de procesos se tiene que tramitar menos desde el espectáculo y más desde la gobernabilidad y eso es lo que tiene que entender también Kenji Fujimori si realmente quiere que esta situación sea sostenible pero él se ha autoproclamado defensor de la democracia héroe de la democracia él mismo en este tweet de los avengers se ha autodenominado el torn y en efecto está en esta franja de la política vista como espectáculo ha tenido su propia reunión con sus nueve con los disidentes como lo llaman y muchos muchos en muchas columnas congresistas Cheput algunos que usted los habrá leído piensan que el futuro de Kuczynski en buena parte depende de lo que vaya a pasar con él y con su hermana de las fisuras de cómo se va a recomponer Fuerza Popular por el comunicado que hoy emite no yo no creo que pero no por el cambio sea Kenji dependiente eso lo descarga no lo cree ni Kenji ni Keiko dependiente no cree que el presidente Kuczynski es Fuji dependiente no en este caso ya de ambos por una sencilla razón están fraccionados en segundo lugar está el comunicado en tercer lugar se ha demostrado que del trabajo conjunto de gabinete con bancada se pueden lograr muchas cosas no solamente es el número lo que manda en el parlamento sino el argumento y la actitud y creo que entendiendo eso el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que reflexionar sobre que no se ganan guerras ni batallas con generales ajenos eso tiene que quedar absolutamente claro si uno quiere consolidar una batalla lo tiene que hacer con sus generales y en este caso esos generales son sus ministros y su bancada entonces cuando uno gana batalla con generales ajenos pasa lo que está pasando que siempre hay gente que luego de haber apoyado dice me traicionaste me voy me resiento que ahora todo depende de mí no es así sin embargo el bloque leal al presidente Kuczynski por ejemplo Alfonso Grado que ha estado acá presente la misma Mercedes Araos la bancada en su totalidad con el vocero Gilbert Violeta y Salvador Jerez y que dio un discurso excelente el día que se debatió la censura yo creo que se ha demostrado que la bancada tiene la actitud suficiente como para apoyar al presidente y cuando uno comete el error por los asesores que siempre pululan por ahí de pretender que uno puede ganar la guerra prestándose generales pues pasa que te abandonan pasa que se resienten pasa que se indignan o pasan la factura ¿no? entendiéndose la factura por el favor a cambio permítame hacer un paréntesis porque quiero preguntarle algo pero para la información lo que nos están comentando es que Keiko Fujimori junto a sus otros dos hermanos estaría esperando a su padre en la casa a la que él se está dirigiendo así que también esa será entonces es bueno saberlo entonces yo no tengo ningún temor o ningún problema en retractarme porque yo creo que este evento para que no sea político tiene que reunir a la familia de lo contrario la ausencia se convierte en una gran presencia si Keiko no está presente en esta foto esa ausencia es una gran presencia o sea significa que existe un estado de desafección entre los hermanos entonces si ellos están unidos y se van a reunir en la casa no tengo ningún problema en retirar lo que dije al inicio de este programa y ya se convierte en una reunión filial en la cual tienen que entender que el futuro de este indulto no depende tanto de la corte interamericana sino de la propia actitud del señor Alberto Fujimori si lo vamos a ver mañana pues cosechando en Pampa Bonita o bailando chino 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 el baile chino o pretendiendo convertirse en el líder político pues no estaba muriéndose no estaba con enfermedad terminal se burló de los peruanos y eso si va a generar un grave problema no al gobierno sino a él y todos vamos a recordar el bacalao y la yuca así es como te decía también cuando conversamos ahorita él empezó su vida pública con el bacalao entonces y luego se burló de esa situación hablando de la yuca por supuesto esa burla no se puede admitir a estas alturas durante años los peruanos sentimos que nos habían metido la yuca pero hay un tuit de Kenji por favor chequemos ahí está bueno ese es el último tuit de Kenji Fujimori con mi papá evidentemente esta es la alegría de un hijo eso es bueno que es natural eso no se puede criticar es lo que yo digo un hijo que quiere a su padre puede hacer muchas cosas en el nombre de su padre claro lo otro que si está en el terreno de la discusión pero si esta alegría como te digo la tenemos mira yo creo que no existe ningún ser humano en esos momentos que critique esa actitud de Kenji que como tú dices como hijo pero políticamente eso es otra cosa me corresponde hacer el comentario Kenji tiene que entender que su alegría puede ser interna en el ámbito de su hogar porque así como él es alegre hay personas que están indignadas y muy tristes y muy tristes en estos momentos eso es lo que él tiene que comprender que no puede ser desaforado en cuanto a su alegría sino que tiene que limitarla acotarla porque existen peruanos que no están contentos ese es el drama de ese momento que él no puede expresarse como si hubiera ganado un campeonato de fútbol que une a todos los peruanos claro no puede sacar perdón por esta expresión no puede sacar cachita claro y yo no creo que esté sacando cachita sino que él tiene que limitar su comportamiento porque debe entender de que existe gente que en esos momentos se encuentra indignada que no está contenta de acuerdo tiene que demostrar madurez política así es y alrededor de él hay personas como Jorge Morel y el mismo Alejandro Aguinada que lo pueden hacer entrar en y el mismo Fujimori que parece su asesor ah bueno si Alberto Fujimori como te digo quiere darle sostenibilidad a su tema pues tiene que empezar por no ser tan eufórico en sus demostraciones de felicidad ahora yo me encuentro con usted desde bueno desde el año pasado que no lo veía hace muy poco pero cuando me alejo del país yo tenía una imagen de Juan Cheput en primer lugar de yo creo que de lealtad frente a a un gobierno del que es parte lo vi solo en el parlamento lo dije además públicamente donde están los demás porque usted estaba solo defendiendo solo a Kuczynski claro luego han venido mil explicaciones de por qué no estaban que salieron que entraron pero el punto es que estaba solo y hay fotografías además de esa defensa luego por supuesto señor Cheput creo que yo soy la primera en decirlo millones de peruanos hemos sido sorprendidos con este indulto en la misma navidad y cuando he regresado y me he puesto al día usted no se ha ido usted no ha renunciado y esa pregunta sí quiero hacerle se va Gino Costa se va Alberto de Belaunde se va Vicente se va Dios pero no se va Juan Cheput ¿por qué no se va? porque yo considero que uno tiene que estar al lado del gobierno con el cual fue elegido en momentos cruciales como este en el cual considero que el propósito del presidente más allá del indulto es la unidad nacional y la unidad nacional pasa por un proceso de establecer comunicación con la ciudadanía para explicarles el por qué de la decisión del presidente este tipo de eventos no se miden con la próxima encuesta se miden con la historia y generan siempre descontentos en un sector de la población si un político ante una crisis o la desafección o el descontento de un sector de la población va a optar o por marcharse o por discutir etcétera etcétera pues entonces la política quedaría solitaria la política es la administración de las frustraciones y uno tiene que entender los propósitos superiores que esto no se entienda como una crítica a mis tres compañeros de bancada yo tengo un gran aprecio particular por cada uno de ellos su posición puede ser principista y sobre todo comprendo la de Vicente Ceballos pues Vicente hizo una extraordinaria labor y confió en que el tema del indulto no estaba de por medio y cuando yo le preguntaba a Vicente porque él era el vocero titular este tema está en agenda no confía en mí y así nos desenvolvimos todos en la bancada y luego él se siente decepcionado porque el tema si apareció a tal punto que se indultó el día 24 pues comprendo su salida a tal punto de que es el único de los parlamentarios que ya no está con nosotros que conserva todas sus comisiones el día de hoy es una forma de que la bancada le rinde homenaje a una persona que ha tenido un comportamiento muy bueno con nosotros y leal en ese caso lo comprendo y también comprenden el caso de Gino y de Alberto porque han tenido una posición principista sin embargo en mi posición más política yo entiendo de que hay un proceso por delante de explicación que no se agota con la salida se tiene que empezar a trabajar en la unidad nacional y si en el balance el Perú termina con menos peleas y más unidad en unos meses en unos años pues la decisión del presidente fue acertada pero no le corresponde solo al presidente sino también al señor Alberto Fujimori pero entonces estaría de alguna manera confirmando usted congresista Cheput que esta fue una decisión política más que humanitaria no yo considero que ha sido humanitaria porque de por medio ha habido una un parte médico ok eso lo tengo clarísimo pero considero que independientemente de ese parte médico la actitud mira una persona por Twitter estando postrada en una cama puede dar instrucciones vemos a tiranos en el África que lo hacen así entonces la actitud política no necesita pues una excelencia física entonces el señor Fujimori tiene que tener una acción muy reservada pues estamos observando y si él quiere contribuir a la unidad nacional pues su situación no puede ser pues de participar activamente en política por ejemplo pero que complicado al final de bueno usted y yo que quizás estamos en la misma generación no conozco su edad pero creo que nos acercamos algo que complicado resulta la convivencia en nuestro país se lo digo porque en efecto en el Twitter en las redes hay la exacerbación del odio de la rabia de la posverdad de que si tú no piensas como yo entonces te aniquitas y te tiro un cacerolazo en estéreo con otros que piensan como yo y antes que nosotros criticamos tanto los diarios chicha ahora vemos que hay otros chichas que hacen lo mismo con el que no piensa como ellos y en el otro terreno es recontra complicado sentir de que en efecto tenemos muchas razas muchas ideologías pero que aparentemente todo es incompatible por un lado creo que hay que recordar como siempre a lo que pasó con las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta pero también creo que hay que recordar lo que pasó con las víctimas por ejemplo de Tarata o sea en fin hay como que hay que recordarnos todo el tiempo lo duro que la pasamos pero como entrar y esa es mi pregunta como político a este nivel de ok de bajar la temperatura de una olla de presión que ha estado demasiado caliente impulsada señor por no solo la arrogancia de ambos bandos y en el medio hay muchos peruanos que decimos oigan o sea que hacemos nos fondiamos todos jalamos la cadena y desaparecemos como país que es esto gran parte del problema es la falta de ilustración en un buen sector de la política peruana si la política peruana fuera más ilustrada podría haber casos referenciales como el de Colombia o Chile en Chile por ejemplo cuando en el 90 vuelven a la democracia el señor Pinochet se quedó por 8 años más y los crímenes cometidos por Augusto Pinochet fueron mucho mayores que los cometidos por Alberto Fujimori pero que decidió la concertación chilena conviviendo con Augusto Pinochet que ya empezó a tener problemas judiciales y de todo índole pero lo protegía el ejército decidió unirse a través de la concertación y empezar a hacer cambios constitucionales para que no se repitieran los Pinochet pero hubo un reconocimiento del dolor y de lo que había sucedido con las víctimas en ese caso no ha habido eso claro pero en ese proceso el señor Pinochet se va a operar si mal no recuerdo a Londres y regresa detenido total pero sale de inmediato de la cárcel y el propio presidente Lagos sabe que no se puede meter con el ejército sabe que no se puede meter con el poder judicial tolera esa salida de la cárcel de inmediato a cambio de que de una gobernabilidad pero en el ínterin salen los informes de la comisión de la verdad salen los pedidos de perdón no de Pinochet sino los pedidos de perdón del estado pero sobre todo la clase política trabaja en modificar la constitución para que no se repitan los Pinochet que tienen hegemonía en el ejército que tienen una inmunidad una impunidad en el Perú la mejor forma de combatir la salida del indulto de Alberto Fujimori es modificando la constitución ¿en qué punto? en puntos que tienen que ver con la estructura del estado para que no se repitan ese tipo de tiranías modificando las leyes pertinentes entendiendo de que no basta pues con tuitear como tuitea Verónica Mendoza que caiga PPK sin plantear una alternativa ¿no? entonces si la clase política cree que se gobierna a través del Twitter o no se tomen en cuenta modificaciones constitucionales cambiar la estructura del estado como una persona en estos momentos puede tener inmunidad sobre la base de su condición de parlamentario etcétera etcétera vamos a repetir este tipo de actos entonces por eso te decía no ha habido una transición que nos lleve a discutir esos temas entonces al no haber esa transición se genera pues este nivel de animadversión con la salida del señor Fujimori ¿no? si pero ¿cómo queda el Perú está fracturado y quien no lo admita creo que no sabe leer ni medir la temperatura de un pueblo que en efecto por un lado está alegre porque sale un gobernante que ellos consideran fue bueno hay otro grupo que considera esto pues una mancha en democracia que están indignados y se sienten traicionados y hay otro grupo que a río revuelto ganan pescadores y que dicen todos váyanse que solo voy a quedar yo ¿no? y ya estamos escuchando voces así y también por ejemplo por supuesto lo que se acaba de decir voces como la de Verónica Mendoza que ya ni siquiera reconoce al presidente elegido por el voto popular como yo también creo que es un grave error porque digamos ella se supone que es una demócrata ¿no? y que sigue siendo todavía el presidente del Perú pero la perdón vamos a bueno vamos a ver un video de Kenji Fujimori que además está usando todos los soportes tecnológicos para grabar Javier Prado está contento creo que comprensivo sí claro pero además que estarán hablando en esa camioneta ¿no? no está bien RPP no está bien está concentrado en la marcha a su hogar ¿no? también a ver en el sentido más como no poder entrevistar a Fujimori ¿no? en este en este momento porque claro un hombre que ha estado tantos años preso que estuvo en el si lo analizamos como una figura política y además le agradezco estar acá porque usted es una persona tolerante con las preguntas o sea Fujimori fue un hombre que de pronto hizo lo que nadie pudo haber imaginado le ganó a Mario Vargas Llosa con todos los medios de comunicación dándolo como perdedor y entonces entró como una especie de tsunami de hecho recuerdo mucho el libro de Johamovich de Goldenberg ¿no? todo el fenómeno Fujimori estudiado pero y repetido creo que todas las escuelas de gobierno de América Latina y del mundo fue un fenómeno irrepetible ¿no? porque luego se ha querido convocar a las iglesias evangélicas y no se repitió el fenómeno pero su modelo fue copiado el modelo de copamiento y entonces claro un hombre que alcanza el éxtasis si se quiere personal de pronto con un tractor ganar a un hombre que aparentemente tenía todo que tenía estaba con un pie en palacio de pronto tiene un asesor que en la oscuridad o muy a su costado porque algunos dicen que eran gemelos univitelinos empieza a copar todas las instituciones y se convierte en un dictador dando un golpe de estado pero hay que entender también que sus dos primeros años también ya vistos con los ojos desde la historia fueron muy buenos y tienen pinturas ¿no? que quedan así para la historia del país cuando él toma el control de las universidades y cuando borra las pintas de Sendero Luminoso y no estamos hablando de la Cantuta no van a ver si no estamos hablando del 90 el 91 así es que le llueven las piedras y lo que no hizo Alan García él se metió sin tanques y recuperó San Marcos y luego lo que se agradece es el tema de la recuperación económica que se hace en el segundo semestre del 90 y luego se consolía en el 91 con Carlos Boloña la reactivación económica por supuesto estábamos pero más que hundidos por el primer gobierno de Alan García pero a eso quiero llegar y entonces este hombre que pudo después disuelve el Congreso claro todo el mundo dice ay a mí siempre me lo dicen ay milagros era el 80% que estamos de acuerdo bueno a veces la mayoría se equivocan y lo que pasó después todo el mundo lo sabe vino la reelección la recontra reelección y toda esta compra de conciencia en los Vladivideos y toda la náusea que hemos visto pero mira como sociedad debemos entender que el 88% de la población apoyaba ese cierre del Congreso y que de manera muy astuta ya con la presencia del asesor Vladimir Montesinos él generó las condiciones para desprestigiar al Parlamento el senador Osterling acuérdense lo que pensaba él de los partidos políticos claro el senador Osterling en sus memorias señala que él hizo lo imposible para que Fujimori sintiera confianza en el Congreso Felipe Osterling y de esa manera pudieran sacar adelante sus dispositivos legales y lo que a él le llamó la atención es que en esa conversación el señor Fujimori ni siquiera le contestó o sea ya había un propósito establecido de no tomar en cuenta al Congreso pues existía el objetivo de cerrarlo pero además él despreciaba a los partidos políticos claro por eso el discurso incluso a veces de Humala despreciando a los partidos políticos me hacía recordar al discurso de Fujimori y bueno la destrucción de los partidos es una de las herencias claro por eso el Fujimorismo cuando yo veo ya retrotrayendo ya trayendo esto a colación a la actualidad esa extraña obsesión del Fujimorismo por los asesores ¿no? ¿por qué los defiendo? no pongo el pecho por mis asesores como ahora como ahora o sea tienen que aprender la lección o sea los asesores son personas marginales el político el congresista el dirigente es el que tiene que tomar la iniciativa pero vemos de que se rasgan las vestiduras y tocan a los asesores entonces históricamente esa dependencia de los asesores demuestra de que existe todavía en el Fujimorismo una obsesión por el poder paralelo eso define Missen y otra cosa me dice el asesor el asesor sugiere en el caso del Fujimorismo el asesor ordena pero y además vayamos también al análisis Kenji tiene asesores Coco Morelli Alexei Toledo y Keiko también Ana y Pierre veamos por favor antes de seguir analizando la figura digamos políticamente histórica y política de Alberto Fujimori por favor señor productor pongamos los tuits de los políticos que están reaccionando frente a estas imágenes este es el tuit de Marisa Clave dice se completa la farsa queda en evidencia que Fujimori no es enfermo terminal hoy el crimen y la impunidad salen a la calle pero la dignidad de los peruanos saldrá a la calle el día 11 de enero se está convocando una marcha este es un agregado mío a recuperar la esperanza y a decirle a PPK que su indulto ilegal no se sostiene que piensa usted de lo que acaba de escribir Marisa Clave bueno es una posición política que es tolerable en un ambiente democrático que no comparto pues a partir de las imágenes ella no puede decir que no es una enfermedad terminal a menos que uno pueda que tenga visión de rayos X entonces el señor Fujimori ha salido de la cárcel y se determinará su estado de salud con su propio comportamiento quien sabe si está yendo a postrarse en su hogar yo creo que por ahí no va el tema la justa indignación de los peruanos tiene que ser confrontada no contra una historia médica sino contra la actitud del señor Fujimori y la actitud del propio gobierno y eso se empieza a resolver no mediante tweets sino con la explicación a las víctimas con una actitud clara de reconciliación con un cese de enfrentamientos y con un propósito de pensar en función del estado que es como te digo se han hecho las transiciones en Colombia en Ecuador en el cual no es el yo me siento engañado sino que es lo mejor para el país la decisión del presidente se va a medir en esos términos y lo mejor para el país Juan es esta salida lo mejor para el país yo creo que si esta salida constituye un acabar con los antis y el Fujimorismo que se jacta de ser un gran partido entiende que su posición privilegiada en el Congreso va a servir para hacer las reformas que el Perú necesita y que van a beneficiar a todos pues si serviría pero si el Fujimorismo utiliza pues sus 61 parlamentarios para seguir imponiendo o castigando o actuando con prepotencia que no digo que lo haga pero si lo utiliza para eso pues de nada le sirve el número sería simplemente un grupo matonesco y no es así la grandeza no es hinchazón ellos dicen somos grandes yo digo que es un partido hinchado por el voto si quieren ser grandes y no hinchados tienen que actuar con grandeza y la grandeza significa bueno que reformas hay que hacer empecemos por la reforma constitucional pensar en el Perú y allí se requiere obviamente liderazgo del gobierno a través del presidente de la república y obviamente de todas aquellas personas que él considere conveniente este es un largo camino que recorre Alberto Fujimori desde evidentemente la clínica centenario hacia su residencia en la Molina un camino en el que como bien acaba de decir Juan Cheput para muchos peruanos hay sentimientos encontrados para empezar hay mucho tiempo para pensar mientras también nosotros seguimos este último minuto acompañando periodísticamente qué es lo que va a suceder ahora hay tiempo para pensar en lo que significó Fujimori en nuestra vida política y en lo que significa esta salida porque Fujimori no sale triunfante Fujimori sale perdonado por sus delitos que eso es algo también que tendrían que empezar a entender los Fujimoristas no es cierto los albertistas y el país no es que él sale por la puerta grande es un hecho concreto el que tú señalas si es necesario ponerlo en su exacta dimensión no es un hecho que lo lleve a él a tener un tono de exaltación de sentirse orgulloso de su situación es un acto de misericordia del presidente de la república para ponerlo en términos que todo el mundo nos entienda con una persona que se supone está postrada y merece una oportunidad para marcharse a su casa a pasar sus últimos días sin embargo Roger Rodríguez ayer en esta entrevista dijo que cuando la comisión de gracias presidenciales lo entrevistó en el 2013 a Fujimori él se creía un preso político y creía además que estaba preso porque el poder judicial estaba tomado vamos a ver si en algún momento Fujimori da una entrevista y vamos a ver su pensamiento pero por favor acompáñeme a ver más tweets tenemos la opinión de Luz Salgado Luz Salgado además que es una líder histórica del fujimorismo dice me alegro que Alberto Fujimori se encuentre con todos sus hijos ahora ya en libertad deben tener la privacidad para este momento importante en sus vidas este es el tweet de la ex presidenta del congreso y además de una de las de los personajes más cercanos a Alberto Fujimori sin duda ahí lo que hay que subrayar con plomo resaltador del tweet de Luz es con todos sus hijos a pesar de que no están allí todavía exacto es lo que la información que le acaba de decir congresista que tenemos entendido que en la casa lo están esperando no imagino que Keiko sus hijos y además sus nietos veamos más tweets políticos señor productor Keiko Fujimori ¿habrá tuiteado algo? algunos Alan García ¿no? ¿nadie ha tuiteado? solo vamos a buscar más reacciones es curioso ¿no? porque claro cuando uno viaja y este es un viaje hay siempre tiempo para pensar en este viaje es un es un reencuentro con su familia con el menor de la familia Alberto Fujimori siempre recurrió incluso de manera anecdótica a su hijo menor dijo que había estado presente en varios momentos y no sabemos no sé si has leído Juan las últimas crónicas de lo que aparentemente habría sucedido en las horas previas al indulto se habla incluso de que han existido cuatro mosqueteros que habrían negociado y por supuesto el artículo de Coco Morelli precediendo todo esto pero ¿cómo queda la figura del fujimorismo en general? después de ver todo lo que ha pasado en los últimos años y en las últimas horas con con este partido ¿cómo crees que queda Keiko, Kenji y el propio Alberto? en primer lugar y Susana que es otro personaje muy ausente ¿no? mira si Keiko Fujimori quiere seguir siendo una opción electoral evidente pues va a tener que estar pendiente también del comportamiento de su padre porque el papá le puede significar no por Kenji sino por su propia actitud que ese 37% que se siente que la respalde en esos momentos se sienta decepcionado ante una grave falta ética por un comportamiento totalmente rebosante de salud de Alberto Fujimori ¿no? pero ¿cómo entender eso Juan cuando en la campaña Keiko por todos los medios trataba de matar al padre para ganar Palacio ¿me dejo entender? recuerda su discusión en Harvard recuerda todo el tiempo que ella decía ya no somos lo mismo de antes yo creo que no es momento para celebrar del Fujimorismo que les puede alegrar la salida ok porque el Fujimorismo siempre ha tenido como objetivo no el indulto ellos decían que él no era culpable el indulto ya es una gracia que tiene que ver con que se le está reconociendo todo su nivel de culpabilidad y sobre eso pues lo eximo de cualquier tipo de falta y lo pongo en la calle o sea ese grito de soy inocente es no olvidemos que él mismo reconoció delitos para no para no entrar en el debate público por supuesto prefirió decir que era absolutamente culpable para que de esa manera no se discuta públicamente lo que realmente pasó durante su gestión por ejemplo la CTS de Montesinos por ejemplo el juicio de los diarios Chicha así es Nakazaki quizá podría comentar algo Sol le estamos cocinando esta información de último minuto con el congresista Juan Chaput pienso en Nakazaki porque Nakazaki fue uno de los abogados y que más tantos años lo ha acompañado a Alberto Fujimori en todo ese trayecto ¿cuáles serían los puntos para ti más trascendentes de la carrera política de Alberto Fujimori si tuvieras que quedarte con escenas absolutamente eso históricas contundentes que a ti te marcan y que marcan tu opinión sobre este personaje ah bueno indiscutiblemente el cierre del congreso de todas maneras que genera un problema el otro momento culminante es la paz con Ecuador que es un elemento importante luego la famosa entrevista con Vladimiro Montesinos en la base naval en la cual él se se coloca como una persona sumisa a Vladimiro Montesinos pues se da en un contexto en el cual ya se sabía lo de la FARC lo del depósito del banco vice y a pesar de eso le da un espaldarazo a Montesinos y luego la defenestración de los miembros del tribunal constitucional en lo cual se manifestaron en su máxima prepotencia por la interpretación auténtica en esos momentos como tú ves hay tres absolutamente negativos y uno positivo que es el de la paz con Ecuador y una cuestión que tiene menos que ver con un hecho concreto sino más con una actitud es la recuperación económica por eso es que hay un sentimiento de agradecimiento en quienes ven la recuperación económica y la derrota de Sendero Luminoso como atributos o activos de Alberto Fujimori pero por otro lado los que sufren como consecuencia de sus actos tiranos muerte desolación y aquellos que también ven la destrucción de la institucionalidad una herencia del Fujimorismo la destrucción del sistema de partidos por ejemplo que hasta ahora no se pueden recuperar entonces hay en el balance histórico muchos elementos a tomar en cuenta ahora ¿cómo quiere él ingresar a la historia? dependerá de lo que haga en los próximos meses si él quiere ingresar como un gran farsante pues que se vaya a Pampa Bonita si quiere estar como una persona agradecida que se mantiene al margen pues tendrá que entender de que su postración de salud es una cuestión real porque en algún momento también quizá le haría bien reconocer que su plan de instalar una dinastía y de reelegirse y de quedarse en el poder por los siglos de los siglos ¿sabe Dios hasta cuándo? no eran democráticos así es o sea ¿qué era lo que buscaban ellos? pero lo que sucede es que cuando una persona busca la reelección indefinida y eso lo estamos viendo también en algunos casos de alcaldes es porque no quieren que se levante la alfombra obviamente entonces no es un afán de servir al pueblo sino de que no se levante la alfombra por eso quieren quedarse a como de lugar y utilizan todos los métodos para quedarse y por eso es que él destruye el orden institucional por completo y pretende ir a su tercera reelección pero además el copamiento de las instituciones eso es bien importante Juan quizá analizarlo contigo porque lo que se hizo fue destruir de copar el poder judicial copar el ministerio público tiene que quedar bien claro que no solamente fue un copamiento sino fue un estado cleptocrático ¿qué significa cleptocracia? un estado organizado para robar poder judicial ministerio público congreso y el poder ejecutivo se organizó todo para robar y había una persona y que no se ofendan ahora mis amigos fujimoristas porque es una realidad histórica estudiada comprobada con ensayos etcétera montesinos tenías a montesinos tenías en la empresa privada que aceptaba ir a los sótanos del CIN a pactar la solución de los juicios y todo ese tipo de cosas pero además perdón edicanes que podían hacerse pasar por fiscales recuerda cuando Fujimori busca montesinos busca las maletas te acuerdas cuando lo buscaban en Chaclacayo o procuradores que también se volvían fiscales para sacar los videos sí claro pero sobre ese punto si quiero hacerte una pregunta pero veamos el tuit de la congresista Alejandra Aramayo la presidenta del partido Keiko Fujimori acompañada de sus hermanos esperan al presidente Fujimori en la residencia que lo acogerá felicidades presidenta compartimos tu alegría entonces absolutamente confirmando que Keiko Fujimori está esperando a su padre acompañada de sus hermanos menores de Jiro y de Sachi lo que sucede es que ahí tú te das cuenta en dos importantes parlamentarias del Fujimorismo Alejandra Salgado y Aramayo enfatizan en que todos los hijos porque la imagen hasta ahorita ante todo el público es de Kenji entonces dicen por si acaso está esperando por si acaso los hijos los demás también están esperando al padre o sea hay preocupación sí claro veamos otro tuit señor muy bien este es el tuit de Alejandro Aguinaga el doctor de cabecera por supuesto fiel amigo ex congresista en fin albertista absoluto Alejandro Aguinaga dice presidente Fujimori sale de alta desde el punto de salud de vista de salud convalesciente desde el punto de vista humano de vista humano sus primeros minutos de libertad y la alegría de millones de peruanos de verlo libre después de 12 años bueno ese también es la alegría de millones de peruanos lo subraya pero yo lo que estoy notando es que si bien es cierto comprendo la euforia no están entendiendo de que el país está partido me encantaría ver el tuit de un fujimorista que diga y comprendemos el dolor que hemos causado y por lo tanto estamos con los brazos abiertos o con la actitud para colaborar con el presidente para un proceso de real reconciliación nacional pero no hay nada de eso como te digo entiendo que son los primeros momentos pero lo ideal sería de que si realmente este indulto es el elemento clave para empezar un proceso de unión nacional pues el fujimorismo tiene que entender que también tiene que hacer su tarea y eso pasa por señalar que están con la disposición para un entendimiento nacional a partir del reconocimiento de los crímenes y todo eso que han cometido ahora evidentemente para muchos fujimoristas la prisión de fujimori era injusta el proceso era indebido la sentencia era incorrecta lo hemos escuchado todos estos años y claro imagino eso se llama negacionismo de la realidad pues el proceso fue impecable por más que ellos lo nieguen las pruebas fueron contundentes y negar lo evidente es una forma de defenderse es una forma de autodefensa ante la total ausencia de argumentos yo creo que el señor ha cumplido una pena justa el presidente le ha concebido el indulto sobre la base de un informe médico y ahora lo que queda es tener una actitud de buscar la unión nacional sobre la base de acciones concretas pero Juan el a ver la sangre en el ojo y eso hay que ponerlo en el tapete de todos porque de alguna manera todos los peruanos tenemos sangre en el ojo por mil motivos por los años que hemos vivido con el terrorismo todos tenemos sangre en el ojo por eso es que al menor atijo de que alguien quiera decir que Abimael Guzmán es un preso político creo que saltamos como resortes hemos vivido 20 años de violencia terrorista pero hay sangre en el ojo en todos los bandos punto uno Keiko Fujimori ha reconocido que hubo corrupción en el gobierno de su padre lo ha dicho en la campaña ha dicho que ella no volvería a repetir incluso en el comunicado de hoy ha dicho su compromiso para luchar contra la corrupción pero no esa madurez o esa actitud política que usted reclama no se ha visto en Keiko una vez que Kuczynski ganó las elecciones como podemos que podemos esperar ahora porque claro lo que ahora hay dos caminos o la arrogancia y el cantar victoria y el chino está libre y como tú dices de repente hasta venir otra vez el baile y la algarabía y claro todos nos vamos a quedar estupefactos vamos a decir que es esto o más bien la reflexión y bajar los ánimos ¿qué esperar cuando la lideresa ha demostrado que no solo no le estrechó la mano al presidente ganador sino que has visto todo lo que ha pasado en el parlamento una sociedad que pretende ser desarrollada como la nuestra no puede tener a la venganza como instrumento de cambio entonces el ojo por ojo el diente por diente la humanidad ha evolucionado y ha superado pues esos elementos de hace 2500 años entonces la actitud de Keiko Fujimori tiene que ser menos electoral y más de estadista y eso pasa por condenar la corrupción constituirse en el elemento que realmente ve a su padre como un factor que nos lleva a la unión nacional y hacer que su bancada trabaje en función de reformas en función y no de petardeos y no de petarderos permíteme por favor darle la bienvenida al doctor César Nakazaki obviamente queremos escuchar su punto de vista César Nakazaki fue el abogado que más defendió a Alberto Fujimori estuvo largos años acompañándolo y hoy día viendo estas imágenes imagino que hay muchas cosas que cruzan por su mente doctor Nakazaki buenas noches bienvenido a RPP buenos días milagros o buenas noches perdón y tienes totalmente la razón fui la primera persona que vi al presidente Fujimori en Cienciero en Chile y verlo ahora a recuperar su libertad en mi convicción absoluta que su cárcel era injusta me genera una profunda satisfacción cree bueno un punto que creo que hay que discutirlo con usted no vamos a entrar en los pormenores judiciales algún día los volveremos a desarrollar doctor Nakazaki pero de hecho él sale perdonado indultado ¿no es cierto? y cuando uno pide un indulto humanitario está en la primera lo primero es la aceptación de los delitos él lo que tiene es un indulto humanitario la causa del indulto humanitario es una enfermedad que vuelve inconstitucional a la carne ¿y cree usted que va a prosperar esta esta demanda este pedido de declarar ilegal el indulto a Fujimori sabe que va a haber una audiencia en la corte la propia Marisa Glave acaba de anunciar en su Twitter de que esto no va a quedar así que esta farsa va a ser contenida en las calles para el 11 de enero se esperan una nueva marcha en contra de lo que acaba de suceder ¿qué cree usted que va a suceder que va a pasar doctor Nakazaki disculpe la redundancia con el indulto con esta situación el señor Juan Chaput cree que no hay vuelta atrás que esto es irreversible y que más bien sobre los hechos consumados hay que mirar hacia adelante y ver cómo se reestructura nuestro país un indulto humanitario no es un problema de amigos o enemigos políticos es un tema de respeto al derecho internacional y a la prohibición de penas inhumanas o crueles lo que debe hacer la corte interamericana de derechos humanos si logra superar el fuerte contenido ideológico que ha demostrado respecto al Perú a lo largo de los años será uno que se trata de un procedimiento de ejecución de supervisión de ejecución de sentencia en el cual no se puede examinar la validez o no de un indulto humanitario por algo elemental no van a tener la historia clínica no van a tener al paciente no van a examinar a los médicos sobre qué base la corte interamericana podría discutir si existe o no la enfermedad que es la base de la decisión del Estado peruano yo creo que más allá de lo comprensible en los familiares de las víctimas e incomprensible de los enemigos políticos la corte interamericana no va a revertir un indulto humanitario que se ajusta como repito estrictamente a lo que es el derecho internacional ¿y ha hablado usted con Alberto Fujimori últimamente señor? el día anterior a que salga el penal el día anterior en este tiempo no sí en este tiempo no porque estoy respetando como corresponde a un enfermo el tratamiento médico que viene escribiendo ¿cómo cree que queda el Fujimorismo después de todo esto? yo soy abogado querida usted también es analista político no mienta usted también es analista político pero no solo abogado y ejerzo mi derecho al voto cada día no le voy a arrancar un análisis político menos solo satisfacción la última vez que usted habló como abogado defensor no 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 me refiero a esta última llamada que usted haya tenido con Alberto Fujimori estoy pensando en la última conversación que usted tuvo antes de renunciar a la defensa de Fujimori ¿qué fue? ¿qué conversaron? ¿qué le dijo usted? mi convicción y seguir luchando por su libertad era absolutamente injusto que Alberto Fujimori muere en la cárcel y gracias a Dios la decisión del gobierno ha dado término a un encierro injusto como tantas veces hemos conversado y algunas discutido entonces usted considera que este no es de ninguna manera un indulto político es un indulto humanitario hay una enfermedad científicamente demostrada importante es lo único que hay que revisar un indulto humanitario solo puede ser presionado si la enfermedad fuera falsa o inventada lo cual como conoce todo el Perú evidente a lo largo de estos tierros de 12 años Alberto Fujimori ha ido de explorando cada vez más en su salud comenzó como un paciente oncológico hoy es un paciente cardiológico que exige un tratamiento serio que ha tenido primero en la clínica y que ahora va a seguir ambulatoriamente ¿y cuál sería su respuesta? esta es mi última pregunta a Roger Rodríguez el director de derechos humanos que renunció del ministerio de justicia cuando dice que por las condiciones cardíacas de Alberto Fujimori y por las condiciones penitenciarias jamás se le ha dado un indulto humanitario a ningún interno es un joven colega al cual respeto pero lo sacaría del siguiente sofisma yo si he estudiado todas las enfermedades que han motivado indultos humanitarios desde el número uno hasta el último que ha dado este gobierno y si no hay otra cardiopatía si hay bastantes en el caso de condenados de terrorismo y no creo que haya criticado a nadie bueno muy bien muchas gracias doctor Nakazaki le agradezco por este este enlace lo espero por supuesto en el piso aquí del estudio de todo se sabe le voy a dar la bienvenida a Mauricio Mulder Mauricio Mulder es ustedes saben un líder aprista el APRA luchó mucho contra la dictadura de Alberto Fujimori y por supuesto tiene su punto de vista político perdón después de estas primeras imágenes que estamos viendo con Fujimori ya en libertad buenas noches congresista Mulder bienvenido a todo se sabe bueno que tal milagros quería conocer su opinión lo que ya nosotros hemos manifestado es que se trata de un indulto estrictamente político como consecuencia de una negociación política y una alianza política que se ha germinado entre el señor Alberto Fujimori y el señor Pedro Pablo Kuczynski a cambio de los votos que le permitieran salvarse de la vacancia lo demás es simplemente el adorno que se pone en los arbolitos de navidad o sea puede poner uno más o uno menos pero no cambia el tema de fondo es el arbolito aquí el tema de fondo es el escenario del 21 de diciembre en el que los congresistas que coordinaba el señor Alberto Fujimori no Kenji Fujimori Kenji Fujimori era el que alcanzaba el teléfono el señor Alberto Fujimori recibieron el pedido del propio Alberto Fujimori de no votar a favor de la vacancia o sea se convirtió Alberto Fujimori en casi un jefe de campaña de Pedro Pablo Kuczynski a cambiar de su maltención y del indulto o sea usted no cree ni por asomo que Fujimori esté tan enfermo como para recibir un indulto humanitario no no lo que sí puedo decir es que no necesita en el fondo lo que pasa que claro han buscado alguna suerte de escúrpulo pero no necesita ni siquiera el presidente de la república para poder ejecutar un indulto de esa categoría tener como argumento el tema humanitario porque es un acto personalísimo del presidente o sea en el fondo el presidente nos quiere engañar diciendo que lo hace por un tema humanitario pero en realidad todos sabemos que lo hace por un tema político lo que pasa es que se avergüenza de decir que esto obedece a un pacto y a una estrategia política que comenzó con el dos días antes cuando se tuvo ya como se tiene ahora noticias contactos con el señor Zavala que permitió que el teléfono que tenía el señor Fujimori en la diroes pudiera usarlo para llamar constantemente a su hijo que quien le pasaba el teléfono a todos los congresistas que él creía que eran los proclives a votar como finalmente votaron por supuesto el propio Zavala ha negado todo esto esta crónica de los días precedentes pero Mauricio ¿cómo vislumbra usted los próximos meses días semanas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con Fujimori ya en libertad? Bueno yo creo que es bien difícil yo tengo la impresión de que la división del Fujimorismo es más que nada un espejismo y que el señor Fujimori va a terminar uniendo nuevamente a a sudoestes y va a empezar a comandar el tema y pospondrá sin duda alguna para el año diecinueve o veinte el tema de las candidaturas presidenciales y creo que lo que va a buscar es justamente tener al gobierno contra la pared porque va a haber una enorme dependencia de él sin embargo cuidará cuidará de las formas evitando las confrontaciones para evitar también que el gobierno caiga en la lógica de ir a una confrontación ciega que lleve a disoluciones del Congreso o sea usted cree que los va a dejar gobernar en apariencia pero detrás de la puerta lo va a tener hackeado bueno el verbo creer es cuando ya uno tiene una fe en que va a pasar algo yo no estoy seguro solamente estoy elucubrando alguna posibilidad porque el escenario está bastante complicado puede ocurrir puede ocurrir que Fujimori no tenga condiciones de poder manejar en forma unitaria su organización y se le vayan las cosas de las manos por la sencilla razón de que la mayoría de los parlamentarios Fujimoristas no tienen ningún tipo de origen político conocido dentro del Fujimorismo son independientes que han llegado al Congreso porque hicieron aportes económicos o porque se convirtieron en líderes sociales a través de algún medio de comunicación o lo que fuera y entonces son personas que hacen del independentismo y de la búsqueda de su propio provecho un elemento fundamental del análisis político entonces es bien difícil que se quieran sujetar a estructuras de carácter partidario y disciplinario y ese es el principal problema que ha tenido Keiko Fujimori porque para armar un partido político tú necesitas militantes no intendientes sí claro bueno mi última pregunta y dado además su análisis político que para muchos es cáustico quiero hacerle esta interrogante ¿quién ha ganado con todo esto? Keiko Kenji Alberto ¿quién es el triunfador de toda esta situación? yo creo que el que más ha ganado es Kuczynski porque realmente sobre la base del análisis de los hechos él debiera estar vacado y sin embargo seguirá siendo presidente con dificultades porque van a venir más datos y más temas que lo vinculan estrechamente a Odebrecht y a OAS pero bueno eso ya será un tema que más adelante se verá seguramente en el ámbito de la comisión y ha ganado sin duda también Alberto Fujimori porque ahora ha llegado incluso al extremo de que el sector antifujimorista que se ha estructurado en función del anti es más antikeiko que anti y por lo tanto es casi un aliado del sector Javier que lo odia o sea aquellos que salen a decir Fujimori nunca más en las calles tienen que agradecerle a Fujimori que PPK no haya salido o sea han votado en el mismo sentido es un aliado y y se han vuelto más enemigos del keiko que del resto de los Fujimoristas lo cual es una paradoja absurda pero es lo que está ocurriendo porque cuando uno arma organizaciones movimientos o aluviones en función de un anti entonces solamente el odio te mueve el odio es ciego entonces por eso es que terminan aliándose con quien sea hasta con su peor enemigo bueno muy bien muchas gracias congresista Mulder le deseo un feliz 2018 y por supuesto lo espero aquí en el programa hasta pronto le voy a dar hasta luego señor antes de escuchar también después de estas intervenciones del análisis de Juan a quien le voy a agradecer la compañía en estos momentos hasta que veamos la fotografía familiar le voy a dar la bienvenida a una congresista Fujimorista miembro de los Avengers según el propio Kenji Fujimori ella sería la mujer maravilla la congresista Marisa García que estando enferma se levantó y fue al hemiciclo a votar en contra de la vacancia y un dato más ella acaba de dar una entrevista en Perú 21 donde dice varias cosas entre otras que este grupo que acompaña a Kenji y por supuesto por osmosis acompaña a Alberto Fujimori no va a tolerar más la tiranía de o la esta verticalidad de la dirigencia encarnada en Keiko Fujimori buenas noches congresista García bienvenida a todos se saben buenas noches ¿cómo está usted? ¿cómo está señora García? quería conocer sus primeras impresiones viendo estas imágenes ya de Alberto Fujimori en libertad súper emocionada y contenta porque veo el rostro de Kenji Fujimori de alegría e imagino que también de todos sus hijos esperando a sus padres después de tantos años y de tan dura batalla también que les ha costado finalmente un gran indulto gracias al presidente Pedro Pablo Kuczynski hay muchas voces señora García que dicen que esto todo esto fue negociado que incluso fue el propio Alberto Fujimori quien llamó quien los llamó a ustedes quien llamó a los congresistas que ayudaron con sus votos a que Kuczynski no fuera vacado a mí me gustaría escuchar de primera mano de su propia voz que fue lo que pasó en esas horas previas a la votación yo creo que en esta semana 4 de enero que es un día histórico para el Perú hay que voltear la página porque esos son temas que ya han sido aclarados incluso ayer en el programa de Mávida Huerta lo dije efectivamente no ha habido y rechazo todo tipo de negociación eso sí lo voy a señalar siempre rechazamos todo tipo de negociación con el gobierno de Pedro Pablo y lo rechazo personalmente porque jamás conocía a nadie del gobierno que se me haya acercado para pedir un tal y cual cosa usted rechaza tajantemente estas crónicas que aseguran que el propio Alberto Fujimori la llamó a usted y a los otros congresistas así es hay que borrar la página hay que cambiar y seguir para adelante hay que reconocer también las cosas buenas que hizo presidente de la República la lucha contra el terrorismo la paz también que tuvo con el Ecuador el acuerdo de paz que tuvimos hay que reconocer las cosas buenas también la población está contenta la población el día de hoy se ha parado cerca de la casa del presidente Julio Pablo para agradecerle su gusto que ha tenido con un expresidente de la República que necesitaba por el tema de salud congresista García ¿cómo leer el comunicado de Fuerza Popular? entre otras cosas han dicho que saludan la libertad de Alberto Fujimori pero no están de acuerdo con la forma por otro lado han señalado que los asesores Figari y Herz ya no son parte del CEN creo que solo van a ser asesores de Keiko Fujimori y también han señalado que la lucha contra la corrupción permanece pero exhortan a los miembros del Fujimorismo a no pertenecer por ningún motivo tener un cargo del Ejecutivo ¿cómo leer este comunicado? Congresista García personalmente respeto la posición no la comparto pero la respeto porque estamos aún dentro de una sola bancada que es Fuerza Popular y estamos nosotros buscando la reconciliación nacional entonces es el momento histórico y le reitero milagros no nos queda nada más que voltear la página y en algún momento indignar a las víctimas porque también hay que reconocer reconocer los errores pero que ya el presidente en su momento ha purgado más de explicar a las víctimas así que volteemos la página y para adelante eso acaba de tocar un punto muy importante las víctimas se ha criticado que ni Kuczynski ni Fujimori las hayan mencionado su opinión sobre esto ¿cree que es necesario un acercamiento del propio Alberto Fujimori con los familiares de las víctimas? el expresidente de la república pidió perdón públicamente y lo hemos escuchado todos los peruanos incluidos los familiares de las víctimas y ha sido un perdón pese al momento crítico de salud que él atravesaba al día siguiente del indulto salió a la prensa y públicamente con su voz quebrantada pidió perdón es difícil para un presidente de la república pedir perdón pero lo hizo y hay que reconocerlo es un tema a tratar el tema de las indemnizaciones y yo creo porque los familiares de las víctimas de alguna forma hay que restarcirles ese daño que en algún momento se hizo mi última pregunta congresista García y tiene que ver con estas declaraciones que usted dio al diario Perú 21 lamento no haber podido ver la entrevista que le ha hecho mi compañera y mi amiga Mávila Huertas porque usted comprenderá que estamos en el mismo horario pero usted dijo claramente que entre otras cosas pedían el levantamiento del castigo o sea de que no se castigara más a Kenji Fujimori de que evidentemente ustedes no iban a soportar una sanción por un voto de conciencia que ustedes habían sido consecuentes con sus puntos de vista y además exigían una mayor no sé si la palabra sea amplitud pero una mayor tolerancia a los pensamientos al interior de su bancada pero revelaba que habían sido de alguna manera aislados o no comunicados ¿esta situación ha cambiado señora García? es una crítica constructiva nosotros en todo momento estamos buscando la reconciliación pero también a largo poniendo ciertos parámetros que creo que de alguna forma también la lideresa Keiko Fujimori está buscando la reconciliación de fuerza popular porque hemos leído que efectivamente los señores Ana y Piel han renunciado ya al CEN han sido retirados del CEN aunque después se ha señalado que han recibido el apoyo de las bases pero a título personal le puedo indicar de que estoy segura que las cosas irán a mejorar ahora que el expresidente de la república está ya fuera de la clínica ok bueno muchas gracias congresista García le agradezco por esta conexión y ojalá algún día pueda tener un tiempo por estar aquí en el programa le reitero mi invitación le agradezco por ese enlace ahora vamos a leer el tweet de Keiko Fujimori muy contentos de darle la bienvenida a nuestro padre en esta nueva etapa de su vida y Alberto Fujimori está en el medio esta fotografía hay que leerla bien porque todas las imágenes las imágenes dicen mucho más que mil palabras eso está Keiko Fujimori y Kenji Fujimori y al medio en el centro de ellos está por supuesto Alberto los dos hijos políticos por favor ponga señor productor no quite esta fotografía los dos hijos políticos que están al lado del que fue reelegido dos veces presidente de nuestro país están justamente dando este mensaje de alguna manera de unidad y por supuesto Giro y Sachi que son dos hermanos que nunca decidieron entrar en la política están en los extremos esto dice mucho Juan quizá puedas hacer una primera lectura de esta fotografía yo creo que es la foto que intenta reflejar la armonía que existe que está está recibir al padre pues se coloca por encima del hecho político hasta el momento el que estaba coronando por llamarlo así era Kenji ahora yo sí creo de que existen fuertes desavenencias acabamos de escuchar a la congresista Marisa García y Guillermo Bocángel también ha sido duro yo creo que los esfuerzos que puede hacer el señor Alberto Fujimori van a estar limitados por lo que realmente pasa en el hemiciclo la frustración de Keiko Fujimori que no logra recomponerse en su alianza con el APRA acabamos de escuchar también a Mauricio Müller que sigue hablando de la derrota en el caso de la vacancia entonces si el APRA no ha podido digerir esa derrota menos el Fujimorismo entonces ahora esta situación yo creo que es por esta noche pero aparte de la alegría familiar en la parte política van a continuar las desavenencias o sea usted lo que nos está diciendo es que esta es una foto familiar y comprensible de una familia que se reúne así es que está alegre por la salida del padre pero el efecto político es devastador yo no creo de que se lleguen a unir completamente es como cuando quebramos esa copa la puedes pegar con soldimix pero ya está el lecho quebrado entonces no existe luego de lo que se han dicho entre ambos tanto Keiko como cuando lo llamó traidores como Ken que les contestó aún más nos estamos olvidando que ayer Kenji Fujimori pedía la salida de los dos asesores y hoy día le han contestado con un comunicado por si acaso se quedan pero como asesores de Keiko de Keiko pero se quedan ah sí claro lo que Kenji pedía era la salida de ellos pero a quien la influencia y en quien es la que manda obviamente en Keiko entonces como al final al contrario van a estar ahora más fuertes van a ser una especie de validos que van a estar al costado de la lideresa y no tienen que estar con toda la bancada entonces al contrario se fortalecen políticamente pues ahora son simplemente consejeros de la señora Fujimori escuchemos la intervención del doctor Aguinaga doctor Aguinaga ha sido ex congresista por supuesto luego fue no quiero utilizar la palabra expulsado pero si fue sacado de las candidaturas posteriores era albertista y por supuesto fue casi desaparecido por Keiko Fujimori pero ha sido un hombre siempre presente y cercano a Alberto entonces le tengo que dar la bienvenida además al doctor leal por supuesto eso en todos los años uno de los hombres más leales a Alberto Fujimori de todas maneras es el doctor Aguinaga buenas noches doctor Aguinaga bienvenido a todo se sabe que tal Milagro buenas noches como estas le agradezco por este enlace a Juan también que esta ahí compartiendo gracias contigo muy bien doctor Aguinaga entonces Alberto Fujimori está libre hay quienes dicen que su gravedad ha sido un cuento chino y hay otros que dicen que usted no está mintiendo sino que ha sido respetuoso de la convalescencia y que los informes que ha ido dando día a día tienen que ver pues con la recuperación de un enfermo cardíaco ¿cómo está realmente Alberto Fujimori? como lo ves él ha salido desde el punto de vista sanitario convaleciente de un duro trance de salud y que no es el primer episodio que tiene él durante todos estos años aquí en en Diroes no solamente tuvo cinco intervenciones del cáncer de la lengua sino este problema tan serio que ha sido la fibrilación auricular que en el primer episodio que se presentó en el mes de julio de este año si lo tuvo al borde de la muerte se han repetido los cuadros hay que seguir un tratamiento estricto muy riguroso tanto en sus dosis como en sus horarios ese tratamiento que implica doctor Aguinaga bueno implica controles adecuados implica que tiene que cumplir en los horarios estrictamente e implica que él está en unas dosis altas de anticoagulación para evitar que el remanso de sangre en las aurículas pueda disparar trombos hacia la cabeza o sea él está tomando medicación diaria así y muchas y muchas tabletas por día ¿dónde va a vivir Alberto Fujimori? usted lo sabe doctor Aguinaga ¿qué es lo que va a pasar ahora que está en libertad? ¿dónde va a recibir? a ver tenemos hemos hablado del Alberto Fujimori paciente ahora del Alberto Fujimori humano la verdad que para nosotros es una emoción muy grande como para millones de peruanos de ver que estos son los primeros minutos de Alberto Fujimori en libertad plena nosotros hemos acompañado a Alberto Fujimori desde que ha estado en prisión en Chile hemos asistido al proceso en Chile donde en la primera instancia fue absuelto de todos los 13 cuadernidos de extradición luego hemos asistido a Alberto Fujimori en estos años aquí en la prisión de la Viroes todos los problemas de salud que ha tenido pero hoy día es un día de júbilo para el Fujimori para millones de peruanos para la familia que ven a Alberto Fujimori en estos primeros minutos de libertad plena ¿qué le dijo usted a Alberto Fujimori imagino minutos en los minutos previos antes de su salida de la clínica? en la tarde él estaba tranquilo como siempre no es una persona que exacerba sus emociones es así aún desde cuando se recibió el indulto siempre con mucha tranquilidad y estaba insistiendo en poder juntar lo que estás viendo en la foto en poder juntarse con los cuatro hijos y eso nosotros respetamos estrictamente las decisiones familiares que están pues dentro del ámbito de la privacidad de una persona ha venido señalando durante todo el transcurso del día que quería estar con sus hijos y ahí tienes la foto con los cuatro sí claro como todo padre quiere evidentemente estar con sus hijos reunidos doctor Ainaga ¿cuál es el principal temor de Alberto Fujimori? ¿en cuanto a qué? en general no sé bueno en cuanto a la salud no le voy a preguntar porque evidentemente todos tememos cuando estamos enfermos él es consciente y sabe de los problemas de salud que tiene él es padre Alberto Fujimori es humano por supuesto los lazos de consanguinidad que son los lazos familiares él abriga la esperanza que todos estos problemas se van a superar los lazos de consanguinidad son son más fuertes van mucho más allá que la amistad no es así entonces la foto te traduce esa reunión o sea usted se está refiriendo a que había algún tipo de problemas entre los hijos que Alberto Fujimori está esperando resolver algo así nadie puede negar que ha habido desavenencias no es cierto y matices dentro del partido muy bien y que hay la expectativa de que se puedan superar o sea digamos Alberto Fujimori ahora en libertad entre otras cosas lo que va a hacer es volver a unir a Keiko con Kenji Alberto Fujimori va a estar con su familia y creo que estas reuniones familiares van a llegar a buen puerto a buen puerto y lo último ¿le ha dicho a qué se va a dedicar? No, no hemos no hemos no hemos tocado para nada los aspectos políticos es él estaba en reposo absoluto alejado de este quehacer cotidiano de la de la política y sí luchando por recuperar su salud yo sé que últimamente han estado haciendo muchos señalamientos y suficacia con relación al estado de salud con relación a los médicos que lo han tratado en fin siempre tratándose Alberto Fujimori se exacerban los ánimos mi última pregunta ¿quiere decirle usted algo a la congresista clave que entre otras cosas dice que la situación médica de Fujimori es una farsa ¿quiere decirle algo a los peruanos que van a salir a marchar el 11 de enero porque consideran que este no es un indulto humanitario sino un indulto político bueno el indulto es humanitario que se le pretende dar el sesgo político yo le diría la verdad que a palabras no es y a sus oídos sordos en eso yo sé absolutamente claro y concreto yo sí les pediría para los que tienen dudas de los indultos que revisen todos los indultos que dio García Sayán a una gran cantidad de terroristas y no quiero hacer esta comparación con relación a Alberto Fujimori pero verán que muchos de esos indultos milagros no existen ni siquiera acta de junta médica verán pacientes que dicen estado terminal y cuando él ve su ficha de reñec están vivos actualmente verás el caso de este señor Sarabia que trabaja en el IBL que el señor su empleador en algún momento el señor de la Jara era la persona que solicitaba el indulto para él cuando reemplaza al padre Lanciers le da el indulto puede haber acto más doloso que ese me pregunto y le dice tiene diabetes uno y le ponen DC quiere decir a descartar retinopatía diabética a descartar nefropatía diabética ni siquiera como patologías que estén complicándolo sin embargo está ahí vivo y nadie dice nada hemos visto el caso de la señora Marina D'Amboa complicada en terrorismo y madre de uno de los terroristas que fugó con Polair del Castro Castro le dan un indulto por por este descenso vacinal le ponen colpo cervicitis acaso son situaciones de muerte y por qué esta gente no ha alzado su voz y no han lavado las banderas probablemente no alcanzaría toda la ñapancha nacional para lavar las banderas ante estos indultos que son verdaderamente truchos bueno le agradezco mucho doctor Aguinaga por este enlace por estar hoy en todo se sabe que tenga buenas noches de igual manera muchas gracias milagros y reitero mi afecto y mi saludo a Juan Cheput bueno hasta luego doctor Aguinaga es comprensible además la opinión del doctor Aguinaga ha sido el hombre uno de los más leales a Alberto Fujimori así es y ojalá que Alejandro ocupe un lugar especial dentro de las decisiones que se den en el Fujimorismo no solamente por el tema de la lealtad y la consecuencia sino porque es una persona muy razonable lo que me está quedando claro Juan es que para usted es como una recomposición del Fujimorismo claro o sea mira los efectos de la libertad de Alberto Fujimori no la vamos a ver en el corto plazo eso indiscutiblemente yo creo que acá el papel que ha jugado Kenji Fujimori es importantísimo es emblemático en cierta medida que hayamos conversado esta noche con Alejandro Aguinaga me refiero al Fujimorismo porque Mauricio en ese sentido no aplica con Alejandro Aguinaga con César Nagasaki y con Maritza García tres personas del Kenjismo o vinculadas a Alberto y creo yo que por el lado de Keiko por las actitudes de los últimos meses por más que hagan expresiones mediáticas de alegría pues está clarísimo que el indulto no estaba en sus prioridades no están en los planes además que políticamente puede haber una recomposición bueno la puede haber pero que la desconfianza existe también está allí pero el propio el propio Fujimori dijo yo voy a ayudar a la reconciliación mira yo considero de que el Fujimorismo tiene por delante un gran desafío ¿no? como pretende ingresar a la historia si este indulto se convierte en mecanismo electoral o en otras palabras si le dan prioridad a lo electoral o si el Fujimorismo a partir de la fuerza que tiene en el Congreso se convierte en el partido no que soporte a Pedro Pablo Kuczynski sino que impulse una real reforma constitucional reformas en el ámbito político ¿no? educativo etcétera que tiene la fuerza en el Congreso para hacerlo ¿no? entonces ¿qué papel quiere jugar? eso está por verse en los próximos días ok Juan escuchamos juntos a Bienvenido Ramírez otro Kenjiista además Bienvenido Ramírez ha sido considerado por Kenji como el increíble Hulk es impresionante el Avenger bueno es uno de los Avengers más fuertes ¿no es cierto? usted se ríe pero eso es impresionante ¿no? yo le tengo que dar la bienvenida al Congreso bienvenido Ramírez bienvenido 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 señor Ramírez quería conocer su opinión imagino que usted bueno no voy a imaginar nada quiero conocer de primera mano cuál es su opinión después de ver esta fotografía después de ver las primeras imágenes de Alberto Fujimori en Libertad hoy el Fujimorismo está de fiesta la mayoría de los peruanos querían el indulto para mí particularmente es uno de los días más feces en mi vida de que hoy mi líder histórico esté en libertad y esté gozando de esa libertad al lado de sus cuatro hijos ¿cuán dura ha sido voy a voltear la pregunta porque la congresista García ha negado en todo momento que esto haya sido cocinado pero sabemos que uno de los principales objetivos de Kenji Fujimori era la libertad de su papá ¿cuán dura ha sido esta tarea congresista bienvenido Ramírez? el tema del indulto venía siendo trabajado hacía mucho tiempo atrás yo era uno de los parlamentarios que visitaba siempre al expresidente Alberto Fujimori en la INOED lo visitaba dos veces por semana ¿qué le decía? dialogábamos en cuanto al aspecto político recibiendo esos buenos consejos que él nos daba en cuanto a la gobernabilidad y la estabilidad del país y entonces por eso imagino que usted es uno de los más felices como acaba de mencionar ¿qué va a pasar en el parlamento y qué va a pasar en su fuerza política en fuerza popular porque ha quedado clarísimo que Keiko saluda la libertad de su padre pero que no está de acuerdo en la manera como se ha logrado esperemos de que el expresidente Alberto Fujimori ponga orden en la casa lo que sí se está exigiendo es la reestructuración del partido estaremos ya nos a someternos a cualquier proceso disciplinario por lo que algunos parlamentarios en su momento antes del indulto salieron a dar sus pronunciamientos personales sin haber reunido la bancada o sea ¿usted cree que Alberto Fujimori va a poner orden en la casa Fujimorista? esperemos de que bueno y quiere decirle usted algo a los representantes del Frente Amplio de Nuevo Perú a los ciudadanos peruanos que van a salir a marchar en contra de este indulto del 11 de enero señor son las minorías le vuelvo a repetir el 70 y pico por ciento del pueblo peruano que diga el indulto y aquellos colegas parlamentarios que han dado sus pronunciamientos en los twitter es entendible porque ninguno de ellos saben lo que es la enfermedad lo que es la medicina y padecer de una fibrilación auricular que se puede compensar en baja respuesta moderada respuesta o alta respuesta con alto riesgo de vida para una persona ¿cuándo ha sido la última vez que ha hablado usted con Alberto Fujimori? estuve visitándolo el día 25 cuando él fue internado en la clínica y ha hablado con usted bueno al margen de esta visita ¿ha hablado con él en las últimas horas? no, no, no he hablado teníamos conocimiento cuál era su estado evolutivo en los diferentes procesos y en los diferentes servicios que él ha estado internado desde cuidados intensivos y terapia intermedia bueno muy bien muchas gracias congresista bienvenido Ramírez lo espero aquí en el estudio de todos se sabe le agradezco por esta conexión un abrazo eterno y saludos para el colega congresista Chepo muy bien ahora por favor escuchamos también a la voz de otra líder histórica y además albertista Luisa María Cuculiza la lucha ¿estás escuchando a todo el Fujimori en pleno? claro, está bien pero antes el tuit de Verónica Mendoza y estas imágenes son puñaladas en el corazón de la democracia y la dignidad nacional ¿qué clase de país podemos construir si permitimos que se libere a un ladrón y asesino? no no lo podemos permitir todos a marchar a este 11 de enero contra el indulto ilegal e inmoral indulto es insulto eso es lo que dice Verónica Mendoza vamos a leer ahora el tuit de Marco Arana del Frente Amplio PPK consumó su pacto infame otorgó indulto y gracia presidencial a Alberto Fujimori violando la legislación internacional no le importó traicionar sus compromisos electorales y libera a quien es considerado uno de los presidentes más corruptos del mundo con copia a la bancada del Frente Amplio de Perú bueno señora Luisa María Cuculiza yo le acabo de leer los dos tuits de líderes por supuesto de la izquierda del Perú primero quiero conocer su opinión de lo que acabo de leer y luego por supuesto su manifestación al ver estas imágenes de Alberto Fujimori en libertad buenas noches bienvenida me da mucho pesar de que un ex sacerdote se exprese así de una manera tan profunda y tan mala sobre un ser humano yo creo que ellos siempre pensaron que donde hay amor recibe definitivamente desaparece el miedo y las opciones negativas también desaparecen entonces hay que pensar en positivo y hay que pensar en la patria antes de tener tanto odio y tanta insanía de hablar de una persona que nos dio la libertad luchando contra el terrorismo y yo estoy muy contenta de la salida del presidente porque sé que su salud está mejor y más contenta estoy de que en este momento se encuentra con sus cuatro hijos en una casa no sé dónde pero que yo creo que el presidente lo primero que tiene que hacer no es poner orden en la casa como acabo de escuchar sino es poner mucho afecto mucho amor y mucha gratitud a todos sus hijos que han estado acompañándolos durante su encierro para muchos este ha sido bueno usted habrá escuchado todas las opiniones un indulto trucho un indulto político un indulto convenido PPK se ha salvado ha privilegiado su permanencia en el poder no le ha importado ha traicionado a sus electores en fin y he escuchado todo eso y no me queda otra cosa antes que dormir rezar por ellos para que cambien esa actitud tan negativa y tan mala sobre el presidente Dios va a mover sus corazones y va a permitir que el Perú se tranquilice y lo primero que tenemos que hacer es trabajar para que este país salga adelante no odiar ¿Cree usted que después de esta salida Keiko y Kenji se reconcilien? Ojalá eso es lo que más quiero en la vida para que el presidente pueda tener una vida tranquila y vivir feliz lo poco o lo mucho que le queda de vida porque él muchas veces me comentaba y me decía yo no le tengo miedo a la muerte lo que tengo temor es dejar a mis hijos peleados y esa frase del presidente a mí se me agravaba en el corazón y se los comunico a sus dos hijos para que tomen en cuenta el sentimiento de su padre Y una pregunta bueno dado que estamos en el plano de la confesión ¿Por qué? ¿Cuándo empezó la pelea entre Keiko y Kenji? ¿Por qué se peleaban tanto? No, yo no tengo ni idea porque como ya no estoy yo no estoy ya en el partido ¿No? Entonces no sé cuál habrá sido el motivo que han empezado a discutir y a ponerse en desacuerdos fuertes y no es cuestión de ser albertista ni keikista es cuestión de pensar primero en el partido que formó el presidente y después continuar ese partido de una manera armoniosa sin necesidad de ir a los extremos de pelearse ni discutirse ni odiarse ni insultarse porque así así no se hacen las cosas las cosas se hacen con la parte positiva con el espíritu alegre con el espíritu diciendo voy a hacer una cosa por mi país y no pues es el revanchismo y esas cosas que de verdaderamente no sé a qué conllevan tanta pelea y tanta cosa con la esta es mi última pregunta con la salida de alberto fujimori es el retorno de luisa maría cuculiza reloaded no 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 ya no ya no a mí me sacan a mí me votan una sola vez milagro y la votó keiko bueno está de mal decirse pero no alberto y no kenji no 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 pero el presidente no va a entrar en política estoy segurísima muchas veces conversando con él dijo que había terminado su parte política y que él lo único que quería era vivir tranquilo y escribir sus memorias o sea usted no cree que se vaya a convertir en el asesor de los hijos no no creo no creo porque él está dedicado a escribir un libro muy profundo muy grande que son las memorias del presidente bueno es un gusto escucharla Luisa María me alegra saber que está muy bien de salud le deseo un feliz año que esté bien igualmente muchas gracias muchas gracias bueno Luisa María bueno has escuchado a bienvenido y a Luisa María Luisa María fue votada por Keiko y dejó de ser candidata porque de alguna manera Keiko quiso borrar todo lo que uniera o recordara a Alberto Marta Chávez fue una de las víctimas el mismo Alejandro Alejandro Aguinaga Luisa María Kukulisa quedó Luz Salgado pero después por eso yo considero que sin que eso signifique meterme en la vida política de Fuerza Popular ese proceso interno de limar las perezas se va a dificultar en la medida que hay dos vertientes cuyos conflictos no se limita al indulto sino que viene ya desde hace tiempo ahora es por si acaso hubo una falla en mi micrófono claro me dicen ¿qué ha pasado milagro? no nada no nada raro nada extraño simplemente la pila ¿no? claro a veces pasa en las mejores familias pero ya ahora creo que si me escuchan no te decía Juan que escuchemos una voz de la izquierda el señor Daniel Abugataz yo lo extraño a Daniel Abugataz en el congreso no sé si tú lo extrañas pero bueno claro toda persona que tiene una posición ideológica es importante claro por supuesto y él siempre dice lo que piensa también así es a ver vamos a escuchar al ex congresista Daniel Abugataz imagino tiene muchas cosas que decir después de ver a Alberto Fujimori en libertad Daniel buenas noches bienvenido todo se sabe buenas noches buenas noches Juan ¿cómo estás Daniel? le agradezco por ese enlace ¿cuáles son sus primeras impresiones? bueno eso parece ya el el fin de una historia anunciada ¿no? ya tienes a un Fujimori gozando de la libertad tienes a un presidente que ha terminado siendo cautivo del que liberó tienes un país que está en un vacío absoluto de gobernabilidad no hay nadie que gobierne el país no hay nadie que ponga orden en el país yo no sé honestamente qué es lo que está pasando por la cabeza de los miembros del ejecutivo porque ya no se puede solamente responsabilizar al señor Pedro Pablo Kuczynski porque hay un conjunto de ministros que están alrededor de él y están llevando al país a un descalabro moral y económico que no lo hace alguien queriendo o sea digamos al extremo de que la torpeza como que se están manejando las cosas yo no antes lo oía Juan la verdad que lo hubiera lo hubiera grabado todo lo que se debiera de haber hecho se debiera haber comunicado se debiera haber anunciado pero si el presidente no lo oye a Juan Cheput qué cosa es Juan Cheput ahí o sea Juan ha dicho todas las cosas que debían haberse hecho pero por qué no se las dijo el presidente debo asumir que se las dijo y el presidente no lo oye al señor Juan Cheput y lo entiendo porque igual me pasó a mí como vienda era como hablar con la pared pero bueno en estas condiciones creo que debemos pensar los peruanos que hay un momento de dar un paso al costado o sea usted avisa ahora realmente días complicados para el Perú mira cuando dejamos de pensar en el Perú milagros cuando ya lo único que interesa es el poder por el poder que es lo que ha hecho Pedro Pablo Buchinsky que es lo que está haciendo Meche Araos ya la cosa se pone fea un primer mandatario debiera detener el Perú por delante la gente por delante el pueblo por delante no puedes dejar todo para cerrarte un cargo político honestamente ya en su conciencia y en la historia quedará además de haber hecho un indulto tan mal hecho cuando se pudo haber hecho bien se pudo haber hecho un verdadero indulto humanitario por más que hubieran hecho el teatro pero estuviera preocupado de hacer el teatro por lo menos pasearlo por ambulancias este anuncias llevas al cura a los santos óleos no a la bruta o sea creen que todos los peruanos somos idiotas en fin miraros yo gracias a Dios estoy fuera de la política pero hoy día he escuchado cosas en la calle que eso de que todos se vayan ya se queda chica la cosa hay gente que está hablando de ya hacer una huelga de pago de impuestos de bloquear los peajes y están llevando el país a una situación la reconciliación ¿con quién se va a reconciliar? con cuatro gatos en el congreso ellos representan al país es una ceguera política absoluta ellos se van a reconciliar entre ellos van a jugar a la ronda de la mano y el país se sigue cayendo a pedazos o sea usted considera que el presidente Kuczynski no ha entendido lo que es gobernar un país como el nuestro no tiene la más remota idea milagros yo honestamente pensé que una vez que él ha podido utilizar el indulto como un sacrificio suyo en aras de la gobernabilidad la paz la armonía y entregaba su cabeza y se iba como un héroe a su casa y en todo el mundo hubiera reflexionado un gran acto de desprendimiento señor presidente pero hagámoslo propio pero no o sea lo único que ha hecho ha sido negociado seguir viviendo el palacio de gobierno y bueno y no sabemos si es el golf si es su casa honestamente tampoco sabemos dónde está está ya se sabe en una casa de la urbanización la estancia la calle Pontevedra 253 que está ubicado entre las avenidas Raúl Ferrero y Manuel Prado Ugarteche de hecho se sabe que es una vivienda alquilada al parecer esto es lo que dice en algunos portales costaría cinco mil dólares mensuales según ha publicado la administración del mismo inmueble en una conocida página de anuncios bueno la estancia es una de las zonas más exclusivas de Lima sí claro de la Molina evidentemente para alguien que se levantó seis mil millones de dólares cinco mil mensuales es una bicoca o sea tengo que terminar esta entrevista con usted pero concluyendo que para usted esto es indignante mira más indignante es la actitud indolente de parte del señor Pedro Pablo Kuczynski y del equipo que está alrededor de él que ha abandonado al país a su suerte o sea ya lo de Fujimori es un tema político si discutirá te gusta no te gusta eso no no va a resolver el problema de la gente que está sin salud sigue con problemas en educación sigue sin seguridad entonces si abandonas tus funciones no sé espero espero que haya un milagro de repente Juan Francisco todavía no está encaminado para papa digo para para santo pero de repente acá hace algo y nos puede poner en algo ¿no? nos puede poner en algo bueno Daniel muchas gracias por tu intervención que tengas un bonito año y reitero siempre lo que voy a decir yo te extraño en el congreso tú me odias Milagro tú me odias no te odias gracias le agradezco mucho por su participación hoy bueno es muy duro Daniela Bugataz ha dicho que en verdad no sabe a dónde estamos yendo que este país no sabe quién gobierna de hecho señor Cheput cómo vamos a estar dos semanas sin gabinete bueno es una posición comprensible la de Daniel yo la comprendo perfectamente y aún más comparto la preocupación y creo que el presidente en este tema de la conformación del gabinete tiene que entender de que él no es imprescindible y evaluar sobre la base si hay alguien que es un escollo pues tiene que prescindir de él en aras sí pero no te puedes demorar tanto así es o sea no puedes estar en una nebulosa si hay alguien que está generando algún tipo de problema pues simplemente se tiene que pensar en que primero esté el país y no podemos esperar hoy día escuchaba la próxima semana creo que esto la próxima semana o sea que es esto sigue en recreo a la veredad posible porque como te decía ese tema de Alberto Fujimori no es el final es el inicio y se requiere un gabinete ya constituido para que empiece este proceso de explicación a las víctimas que es un ante un hecho consumado pues se tiene que empezar a aplicar y por otro lado es cierto por eso yo celebré que se nombrara a Vicente Romero no es que un ministro renuncia Carlos Basombrío tuvo la buena voluntad de renunciar y quedarse pero una vez que un ministro renuncia nadie le hace caso por más que se quede entonces era necesario nombrar a alguien que en este caso Vicente ha sido un gran nombramiento para que se haga cargo de la cosa pública del manejo del ministerio pues no podías pasar año nuevo sin ministro del interior el presidente en ese sentido acertó pero ahora ¿qué papel está jugando esa bala hoy día? ¿verdad que es el asesor en la sombra? no, mira yo he tenido oportunidad de conversar con Fernando y él solamente participó específicamente en el tema de la censura como un consejero como un amigo del presidente pero no tiene absolutamente nada que ver con un poder paralelo lamentablemente fue una desinformación que partió de Máximo San Román que también es un amigo del presidente y que lamentablemente ha salido ha renunciado pero Fernando Zavala no tiene nada que ver en el entorno del presidente de la República pero Juan reconocerás que esto es bien raro o sea que estemos dos semanas y que no sepamos quiénes van a ser los cambiados que hasta ahora no se haya dado el voto hasta ahora no se ha dado el voto de confianza del gabinete Araos mira no se necesita el voto de confianza ya porque ha sido ratificada la Premier pero sí depende de mucho de la conformación la conformación va a ser importante pues este gabinete si tiene que ser político por los desafíos que tiene ¿y con quién se van a reconciliar? bueno uno de los desafíos es el de la Unión Nacional la reconciliación básicamente la unidad nacional entender este tema del indulto como una oportunidad para que el Perú deje de estar en enfrentamientos yo lamento mucho la posición extrema y hasta con insultos de Verónica Mendoza y Marco Arana creo que eso no los ayuda a ellos mismos indiscutiblemente no los ayuda y creo sí que si existiera un propósito en el cual a partir de ese indulto que ya es un hecho consumado por cuestiones humanitarias se empieza una verdadera transición en el país el país saldría ganando pero el punto número uno de manera inmediata y a pesar de la dureza que yo entendería como franqueza de Daniela Búataz creo que es importante que el gabinete se reconstituya a la brevedad posible escuchemos ¿nos colgó? ay ay no 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 teníamos a Marco Arana en la línea muy bien claro Marco Arana ha sido algunos muy duro algunos le echan la culpa de todo esto ¿no? porque fueron ellos los que empezaron ¿no? otros dicen ¿no está Marco? no ¿qué pasó con Marco? Marco Arana ¿seguro no le gustó que dijera que está muy duro? no no porque yo creo que mira en ese momento los líderes políticos ¿qué hubiera pasado si en verdad no o sea yo sé que no no se puede hacer este especulación mayor pero si no presentaban la moción de vacancia no hubieran indultado no se hubiera atrevido el fujimorismo a presentarla a ellos así es y aún más y hubieran indultado a Fujimorino mira esto no es ninguna infidencia porque han participado varios políticos nosotros discutíamos de la moción de vacancia sin que se existiera un segundo escuchémoslo para que congresista Arana buenas noches bienvenido a todo se sabe muy buenas noches milagros ¿cómo está usted? entonces hay quienes le hacen responsable de todo esto ¿qué piensa? ¿cuáles son sus primeras impresiones de todo lo que estamos viendo los peruanos con el indulto Alberto Fujimori? un presidente que le ha mentido al país sobre los crímenes que cometió las violaciones a la ley que cometió siendo primer ministro siendo ministro de economía y su conflicto de intereses para hacer contratos con empresas corruptas le ha vuelto a mentir a quienes confiaron en él para comenzar los familiares de las víctimas a quienes durante la campaña les dijo que no iba a indultar o a quienes esperaban que él fuera por lo menos sino digamos algo creíble en su palabra y en sus compromisos está claro que este indulto no es un indulto humanitario es un indulto negociado está claro que este indulto además fue dirigido por el propio Alberto Fujimori sus propios congresistas y quienes se prestaron a dejar a Pedro Pablo Kuczynski pese a este grave conflicto de intereses que no supo aplicar en el Congreso de la República fue dirigido por Alberto Fujimori él había llamado estuvo llamando a los congresistas para exigirle su voto de abstención y evidentemente quienes se abstuvieron y quienes no votaron abrieron las puertas para que Pedro Pablo Kuczynski pudiera cometer este acto ilegal que falta y entra en colisión con la legislación internacional sobre derechos humanos allí están ya las declaraciones de la Corte Interamericana y el tema va a tener que ser visto en esa instancia allí están las acciones legales que los familiares de la víctima pueden interponer ante el propio Tribunal Constitucional allí están las acciones ciudadanas en esta gran marcha y marchas en realidad que han habido en el país y esta que va a producirse el 11 de enero en diversas ciudades del país y que el tema tiene que ver en realidad no solamente con el indulto negociado sino tiene que ver con lo que reafirma la incapacidad moral permanente del presidente para seguir gobernando ¿Usted y Verónica Mendoza se van a unir en las calles? Nosotros vamos a unirnos con los ciudadanos que confiaron en nosotros nosotros hemos dicho claramente y esta es la posición firme del Frente Amplio que no íbamos a apoyar un gobierno lobista un gobierno que no tiene sentido de lo público y que está entregado de pleno a hacer negocios con intereses privados como alterado evidente incluso con empresas corruptas como es el caso del presidente Kuchinsky y vamos a ser fieles nosotros al electorado que ha confiado en que haya una fuerza política que va a luchar contra la corrupción caiga quien caiga y en ese sentido nosotros expresamos claramente milagros de conste estuve en tu programa yo no fui de los que apoyó a Pedro Pablo Kuchinsky nosotros sabíamos que era un gobierno lobista sabíamos que era un gobierno que iba a someter el Estado y el bien público a intereses privados lo ha hecho esta vez incluso a los más privados que quiere decir los intereses del propio presidente de la república por encima de los intereses de la nación discrepamos con aquellos que consideran que esto es un paso a la reconciliación en realidad es un paso para decirle al país que quien roba mucho recordemos que uno de los crímenes por los que está preso Puckin Merit tiene que ver con el pago de dinero del fisco a su socio y compadre Montesinos y tiene que ver con los delitos de lesa humanidad con delitos graves de violaciones de derechos humanos con razón ahora viene a Guzmán a través de sus voceros el majestero que no le dé Pedro Pablo Pichensky teléfono para intentar también entrar en negociaciones para esto sin reconocer los delitos y los crímenes que se han cometido porque este es el caso usted está comparando a Abimael Guzmán con Alberto Fujimori bueno aquí están hablando de reconciliación en el país ya pero perdón perdón señora Aranda los voceros de Abimael Guzmán ya salieron a decir que también le corresponde a Abimael Guzmán nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de situación pero no se puede mezclar papas con camotes o sea Alberto Fujimori no es Abimael Guzmán no es ambos son criminales uno es Alberto Fujimori otro es Abimael Guzmán pero ambos han cometido crímenes en el país que han enlutado a miles de personas ambos han cometido situaciones que no podemos dejar en impunidad Alberto Fujimori ha enlutado a miles de personas señor Arana discúlpeme yo si en este caso le busco si por los delitos por la autoría inmediata de Barros Santos y La Cantuta de acuerdo y está pendiente lo de Pati y está su responsabilidad política en haber decidido una política de Estado que llevó a hacer actos de terrorismo de Estado ese es un tema pendiente porque el Fujimori divide y Alberto Fujimori y Montesinos dividen tanto al país porque apoyaron una política de terror estatal opuesta a una política de terrorismo subversivo ambas condenables ambas que violaron la ley y violaron los derechos humanos de centenares y de miles de peruanos pero entonces en su lectura histórica usted estaría comparando a Guzmán con Fujimori el responsable de terrorismo de Estado fue Alberto Fujimori y el responsable de terrorismo subversivo fue Arimael Guzmán estos dos polos se enfrentaron a miles de civiles que pagaron los platos rotos de esa política que ensangrentó al país y entonces yo creo que es importante cuando están hablando aquí de reconciliación ¿no? no corromper los términos no hay reconciliación si no hay justicia no hay reconciliación si se abren las puertas para la impunidad y por eso nosotros lo hemos dicho muy claramente ni amnistía ni indulto ¿y entonces cuál va a ser el objetivo del Frente Amplio? ¿no parar hasta sacar a Kuczynski de Palacio? para nosotros en primer lugar el indulto debiera ser anulado ok no van a parar ya muy bien debiera regresar a la cárcel y cuando las razones de extremas de salud y cuando haya un proceso legítimo legal transparente que pueda meditar para él o para cualquier otra persona en grave situación de salud un indulto o una gracia presidencial puede actuarse pero no fruto de una negociación oscura de una negociación además como todos sabemos traicionando las expectativas y los compromisos electorales de presidente de acuerdo pero si eso no sucediera si la corte no dijera que este indulto es ilegal si digamos el estado con su defensa convenciera a los jueces de la corte en fin anticipándome a un posible escenario ustedes van a volver a presentar una moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski nosotros creemos que si justamente la moción de vacancia estaba sentada sobre el tema de la incapacidad moral permanente del presidente al tema de haber mentido sobre su conflicto de intereses que suma ese tema de haber violentado la legislación internacional en materia de derechos humanos y la propia legislación nacional para negociar este indulto que no tiene que ver nada con fines humanitarios y en ese sentido ciertamente se coloca en vigencia el tema de la incapacidad moral permanente y esperamos que las otras fuerzas políticas asuman coherentemente su responsabilidad porque no puede ser que en un caso si les interesa aparecer como los paganderados de la lucha por el respeto y respeto de las leyes y en este caso no entonces esperamos que efectivamente el tema de la incapacidad moral del presidente para gobernar sea replanteado muy bien le agradezco mucho por su participación congresista Arana lo espero por supuesto en el estudio de todos se sabe bueno usted lo acaba de escuchar bueno creo que la emoción ha ofuscado su razonamiento ha dicho una serie de inexactitudes confunde el papel de Fujimori en la lucha contra la subversión de los 12 años en los cuales actuó de manera efectiva Sendero Luminoso solamente año y medio estuvo con Fujimori entonces le echa la culpa de todas las muertes y solía lo que pasó con los gobiernos anteriores pero lo fundamental él insiste y tiene actos fallidos él se dirige al electorado no se dirige a los ciudadanos entonces está pensando en las elecciones está en competencia quién es más radical yo o Verónica Mendoza entonces como su obsesión es minimizar a Verónica Mendoza o mutuamente entonces compiten en quién es más agresivo hablan de permanente incapacidad moral etcétera etcétera y con eso desvirtúan yo espero de los líderes de izquierda en verdad un comportamiento crítico no espero yo de que estén de acuerdo con esta medida pero a la vez responsable o sea entender que en el Perú todo tiene que ser marchas y cosas por el estilo pues demuestra pues de que no han pasado de un estadio de inmadurez política que no no les permite razonar de otra manera no no he encontrado ni un solo argumento contundente aparte de generalidades para descalificar el indulto cuando él dice que la corte interamericana se va a expresar en contra ¿por qué? ¿ha estudiado hoy el caso? la primera sesión va a ser el 2 de febrero y por otro lado este es un indulto humanitario cuyas características de revisión son completamente de los indultos que tienen características jurídicas existe en estos momentos una comisión médica que no ha sido cuestionada existe un expediente que ha llevado al presidente a tomar esta decisión no puede él decir que el presidente miente cuando este tema está presente desde la campaña y él lo sabe entonces ese conjunto de generalidades desinformaciones motivadas desde mi punto de vista porque se encuentra exaltado emocionado seguramente le ha molestado el tuit de Verónica Mendoza ¿no? Verónica está insultando yo insulto más ¿no? entonces lo lleva ahora a plantear de nuevo la vacancia contra el presidente yo creo que si la izquierda sigue así solita se está descalificando pero realmente bueno tengo que terminar el programa congresista Chaput yo de verdad le agradezco esta compañía en estos momentos que usted comprenderá es una noticia pues que tenemos que cubrirla además es parte de la es ya parte de la historia del país pero realmente complicado ¿no? porque a ver se le puede acusar de muchas cosas al gobierno Alberto Fujimori en efecto Tarata fue en septiembre del 92 si no me falla la memoria y se han cometido excesos de las fuerzas claro el septiembre del 92 se atrapó a Bimal Guzmán pero comparar equiparar a Guzmán con Fujimori si ya me parece una lectura bastante equivocada de la historia empezando porque estamos hablando de jefes de estado Belaunde Alan García y Fujimori elegidos en democracia nacieron en las urnas el otro fue una persona que al igual que un grueso sector de la izquierda reniega de lo que significa el régimen democrático y pretenden otro tipo de acciones para llegar al poder que son opciones de terror en algunos casos otros prefieren las urnas entonces no se puede comparar y de esa manera quitarle piso a lo que debe ser un razonamiento ahora ahora que hay molestia que hay indignación es comprensible que hay un sector que está como se dijo frente a la alegría hay amargura por eso por eso yo volvemos al inicio y es importante milagros que lo digamos públicamente el fujimorismo tiene que entender que su alegría es una moneda de dos caras por un lado está la alegría de un sector de peruanos comprensible empezando por la familia y por otro lado hay desazón indignación entonces uno no puede hacer una fiesta junto a un velorio uno tiene que tener un mínimo de solidaridad con el que está al costado a eso utilizo esta figura gráfica para que se entienda de que hay gente que está indignada y allí tiene que dirigir sus esfuerzos el gobierno en explicar por eso la importancia del próximo gabinete y del papel que se va a tener sobre todo desde la presidencia del consejo de ministros sí pero por favor también por eso la importancia de que se apuren ¿no? porque también parece que no tuviéramos un gobierno el presidente no habla nadie habla comprendo tu posición y comprendo también la de Daniel en ese sentido es importante la conformación del gabinete no se puede dilatar no y además está pensando que el próximo semana ¿cuándo? por Dios santo se ha acabado el recreo hace tiempo señor Chaput discúlmeme yo creo que el presidente va a tomar una decisión a la brevedad él es consciente de todo eso y sabe que empieza un proceso complejo ¿no? muy bien su galleta feliz 2018 Juan a ver vamos a ver qué le depara es la primera galleta de este año sí siempre me pasan cosas cuando lo entrevisto siempre suceden eventos históricos sí pero bueno está bien no sale voy a tener que romper a ver qué dirá la galleta una agradable sorpresa te está esperando afuera uy Dios mío siempre me salen cosas ¿qué será? ¿ahora ha venido con la novia? no bueno ¿dónde pasó usted año nuevo? lo pasé muy bien ¿lo pasó bien? ¿en dónde? ¿en el Perú? sí en el Perú no me lo quiere no me quiere contar ok está bien una agradable sorpresa espera a Cheput afuera ¿quién lo esperará? pero bueno yo luego les cuento ah algo antes de irme le agradezco mucho congresista Cheput bienvenido siempre aquí a todos les deseo un buen año solo les quiero contar algo me encontré con Jorge Nieto con el ministro de el ex ministro de defensa por supuesto le pedí una entrevista me ha dicho que no va a hablar que no le parece hablar y que no va a hablar pero si le pregunté si se iba de embajador a algún lado porque ustedes saben pues la moda de bollanta que a veces se copian ¿no? y me dijo de ninguna manera me voy de embajador a ningún lado me quedo acá luego nos enteraremos pronto que hará en el futuro Jorge Nieto pero lo cierto es que no va a ser embajador ni en la China ni en Nicaragua ni en Honduras aquí se va a quedar sería un excelente embajador en México donde lo quieren mucho y ya pero ya sería el colmo también la moda de Humala por favor que se quede en Humala pero Jorge si es una persona que agregaría valora reconocida por toda la élite mexicana además ha sido uno de los mejores ministros que ha tenido de todas maneras PPK en ese caso si sería un embajador de lujo de lujo pero bueno ya hasta aquí hemos llegado Dios mío no puedo creer esta bueno en fin ya mañana maratón si mañana nos volvemos a encontrar que estén bien la noche comienza